libro segundo de la historia de heródoto traducción de bartolomé pou esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox son de dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org libro segundo euterpe números 1 a 12 después de la muerte de ciro tomó el mando del imperio su hijo cambises habido en casandra hija de farnaspes por cuyo fallecimiento mucho antes acaecido había elevado ciro y ordenado en todos sus dominios el luto más riguroso cambises pues heredero de su padre contando entre sus vasallos a los jonios y a los eolios llevó estos griegos de quienes era señor en compañía de sus demás súbditos a la expedición que contra el egipto dirigía 2. Los egipcios vivieron en la presunción de haber sido los primeros habitantes del mundo hasta el reinado de Epsamético desde entonces cediendo este honor a los frigios se quedaron ellos en su concepto con el de segundos porque queriendo aquel rey averiguar cuál de las naciones había sido realmente la más antigua y no hallando medio ni camino para la investigación de tal secreto hecho mano finalmente de original invención tomó dos niños recién nacidos de padres humildes y vulgares y los entregó a un pastor para que allá entre sus apriscos los fuese criando de un modo desusado mandándole que los pusiera en una solitaria cabaña sin que nadie delante de ellos pronunciara palabra alguna y que a las horas convenientes les llevase unas cabras con cuya leche se alimentaran y nutrieran dejándolos en lo demás a su cuidado y discreción estas órdenes y precauciones las encaminaba Epsamético al objeto de poder notar y observar la primera palabra en que los dos niños al cabo prorrumpiesen al cesar en su llanto e inarticulados gemidos en efecto correspondió el éxito a lo que se esperaba transcurridos ya dos años en expectación de que se declarase la experiencia un día al abrir la puerta apenas el pastor había entrado en la choza se dejaron caer sobre él los dos niños y alargándole sus manos pronunciaron la palabra becos poco o ningún caso hizo por la primera vez el pastor de aquel vocablo más observando que repetidas veces al irlos a ver y cuidar otra voz que becos no se les oía resolvió dar aviso de lo que pasaba a su amo y señor por cuya orden juntamente con los niños pareció a su presencia el mismo Epsamético que aquella palabra les oyó quiso indagar a qué idioma perteneciera y cuál fuese su significado y halló por fin que con este vocablo se designaba el pan entre los frigios en fuerza de tal experiencia cedieron los egipcios de su pretensión de anteponerse a los frigios en punto de antigüedad iii que pasase en estos términos el acontecimiento yo mismo allá en menfis lo oía de boca de los sacerdotes de vulcano si bien los griegos entre otras muchas fábulas y vaciedades añaden que Epsamético mandando cortar la lengua a ciertas mujeres ordenó después que a cuenta de ellas corriese la educación de las dos criaturas más lo que llevo arriba referido es cuanto sobre el punto se me decía otras noticias no leves ni escasas recogí en menfis conferenciando con los sacerdotes de vulcano pero no satisfecho con ellas hice mis viajes a tebas y a heliópolis con la mira de ser mejor informado y ver si iban acordes las tradiciones de aquellos lugares con las de los sacerdotes de menfis mayormente siendo tenidos los de heliópolis como en efecto lo son por los más eruditos y letrados del egipto más respecto a los arcanos religiosos cuáles allí los oía protesto desde ahora no ser mi ánimo dar de ellos una historia sino sólo publicar sus nombres tanto más cuanto imagino que acerca de ellos todos nos sabemos lo mismo añado que cuanto en este punto voy a indicar lo haré únicamente a más no poder forzado por el hilo mismo de la narración 4 explicábanse pues con mucha uniformidad aquellos sacerdotes por lo que toca a las cosas públicas y civiles decían haber sido los egipcios los primeros en la tierra que inventaron la descripción del año cuyas estaciones dividieron en 12 partes o espacios de tiempo gobernándose en esta economía por las estrellas y en mi concepto ellos aciertan en esto mejor que los griegos pues los últimos por razón de las estaciones acostumbran intercalar el sobrante de los días al principio de cada tercer año al paso que los egipcios ordenando 12 meses por año y 30 días por mes añaden a este cómputo 5 días cada año logrando así un perfecto círculo anual con las mismas estaciones que vuelven siempre constantes y uniformes decían asimismo que su nación introdujo la primera los nombres de los doce dioses que de ellos tomaron los griegos la primera en repartir a las divinidades sus aras sus estatuas y sus templos la primera en esculpir sobre el mármol los animales mostrando allí muchos monumentos en prueba de cuanto iban diciendo añadían que menes fue el primer hombre que reinó en egipto aunque el egipto todo fuera del nomo tebano era por aquellos tiempos un puro cenagal de suerte que nada parecía entonces de cuanto terreno al presente se descubre más abajo del lago meris distante del mar siete días de navegación subiendo el río 5 en verdad que acerca de este país discurrían ellos muy bien en mi concepto siendo así que salta a los ojos de cualquier atento observador aunque jamás lo haya oído de antemano que el egipto es una especie de terreno postizo y como un regalo del río mismo no sólo en aquella playa a donde arriban las naves griegas sino aún en toda aquella región que en tres días de navegación se recorre más arriba de la laguna meris aunque es verdad que acerca del último terreno nada me dijeron los sacerdotes otra prueba hay de lo que voy diciendo tomada de la condición misma del terreno de egipto pues si navegando uno hacia él echaré la sonda a un día de distancia de sus riberas la sacará llena de lodo de un fondo de once orgias tan claro se deja ver que hasta allí llega el pozo que el río va depositando 6 la extensión del egipto a lo largo de sus costas según nosotros lo medimos desde el golfo Plintinetes hasta la laguna Sorbonida por cuyas cercanías se dilata el monte Casio no es menor de 60 esquenos uso aquí de esta especie de medida por cuanto veo que los pueblos de corto terreno suelen medirlo por orgias los que lo tienen más considerable por estadios los de grande extensión por parasangas y los que lo poseen excesivamente dilatado por esquenos el valor de estas medidas es el siguiente la parasanga comprende 30 estadios y el esqueno, media propiamente egipcia comprende hasta 60 así que lo largo del egipto por la costa del mar es de 3600 estadios 7 desde las costas penetrando en la tierra hasta que se llega a Heliópolis es el egipto un país bajo, llano y extendido falto de agua y de suyo cenagoso para subir desde el mar hacia la dicha Heliópolis hay un camino que viene a ser tan largo como el que desde Atenas comenzando en el ara de los doce dioses va a terminar en Pisa en el templo de Júpiter Olímpico pues si se cotejasen uno y otro camino se hallaría ser bien corta la diferencia entre los dos como sólo de 45 estadios teniendo el que va desde el mar a Heliópolis 1500 cabales faltando 15 para este número al que una a Pisa con Atenas 8 de Heliópolis arriba es el egipto un angosto valle por un lado tiene la sierra de los montes de Arabia que se extiende desde el norte al mediodía y al viento noto avanzando siempre hasta el mar Eritreo en ella están las canteras que se abrieron para las pirámides de Memphis después de romperse en aquel mar tuerce otra vez la cordillera hacia la referida Heliópolis y allí según mis informaciones en su mayor longitud de Levante a Poniente viene a tener un camino de dos meses siendo su extremidad oriental muy feraz en incienso he aquí cuanto de este monte puedo decir al otro lado del Egipto confinante con la Libia se dilata otro monte pedregoso donde están las pirámides monte encubierto y envuelto en arena tendiendo hacia mediodía en la misma dirección que los opuestos montes de la Arabia así pues desde Heliópolis arriba lejos de ensancharse la campiña va alargándose como un angosto valle por cuatro días enteros de navegación en tanto grado que la llanura encerrada entre las dos sierras la líbica y la arábica no tendrá a mi parecer más allá de 200 estadios en su mayor estrechura desde la cual continúa otra vez ensanchándose el Egipto 9 esta viene a ser la situación actual de aquella región desde Heliópolis hasta Tebas se cuentan nueve días de navegación viaje que será de 4.860 estadios correspondientes a 81 esquenos sumando pues los estadios que tiene el Egipto son 3.600 a lo largo de la costa como dejo referido desde el mar hasta Tebas tierra dentro 6.120 y 1.800 finalmente de Tebas a Elefantina 10 la mayor parte de dicho país según decían los sacerdotes y según también me parecía es una tierra recogida y añadida lentamente al antiguo Egipto al contemplar aquel valle estrecho entre los dos montes que dominan la ciudad de Memphis se me figuraba que habría sido en algún tiempo un seno de mar como lo fue la comarca de Ilión la de Teutrania la de Éfeso y la llanura del Meandro si no desdice la comparación de tan pequeños efectos con aquel tan admirable y gigantesco porque ninguno de los ríos que con su pozo llegaron a cegar los referidos contornos es tal y tan grande que se pueda igualar con una sola boca de las cinco por las que el Nilo se derrama verdad es que no faltan algunos que sin tener la cuantía y opulencia del Nilo han obrado no obstante en este género grandiosos efectos muchos de los cuales pudiera aquí nombrar sin conceder el último lugar al río Aqueloo que corriendo por Arcania y desaguando en sus costas ha llegado ya a convertir en tierra firme la mitad de las islas equinadas 11 en la región de Arabia no lejos de Egipto existe un golfo larguísimo y estrecho el cual se mete tierra adentro desde el mar del sur o Eritreo golfo tan largo que saliendo de su fondo y navegándole a remo no se llegará a lo dilatado del océano hasta 40 días de navegación y tan estrecho por otra parte que hay paraje en que se le atraviesa en medio día de una a otra orilla y siendo tal no por eso falta en él cada día su flujo y reflujo concertado un golfo semejante a este imagino debió ser el Egipto que desde el mar Mediterráneo se internara hacia la Etiopía como penetra desde el mar del sur hacia la Siria aquel golfo arábigo de que volveremos a hablar poco faltó en efecto para que estos dos senos llegasen a abrirse paso en sus extremos mediando apenas entre ellos una lengua de tierra harto pequeña que los separa y si el Nilo quería torcer su curso hacia el golfo arábigo quien impidiera pregunto que dentro del término de 20.000 años a lo menos no quedase cegado el golfo con sus avenidas mi idea por cierto es que en los últimos 10.000 años que precedieron a mi venida al mundo con el pozo de algún río debió quedar cubierta y cegada una parte del mar y dudaremos que aquel golfo aunque fuera mucho mayor quedase lleno y terraplenado con la avenida de un río tan opulento y caudaloso como el Nilo 12 en conclusión yo tengo por cierta esta lenta y extraña formación del Egipto no sólo por el dicho de sus sacerdotes sino porque vi y observé que este país se avanza en el mar más que los otros con que confina que sobre sus montes se dejan ver conchas y mariscos que el salitre revienta de tal modo sobre la superficie de la tierra que hasta las pirámides va consumiendo y que el monte que domina a Memphis es el único en Egipto que se vea cubierto de arena añádase a lo dicho que no es aquel terreno parecido ni al de la Arabia comarcana ni al de la Libia ni al de los sirios que son los que ocupan las costas del mar arábigo pues no se ve en él sino una tierra negruzca y hendida en grietas como que no es más que un cenagal y mero pozo que traído de la Etiopía ha ido el río depositando al paso que la tierra de Libia es algo roja y arenisca y la de la Arabia y la de Siria es harto gredosa y bastante petrificada fin de los números 1 a 12 números 13 a 24 del segundo libro de la historia de Heródoto esta grabación de LibriVox es de dominio público 13 otra noticia me referían los sacerdotes que es para mí gran conjetura en favor de lo que voy diciendo contaban que en el reinado de Meris con tal que creciese el río a la altura de ocho codos bastaba ya para regar y cubrir aquella porción de Egipto que está más abajo de Memphis siendo notable que entonces no habían transcurrido todavía 900 años desde la muerte de Meris pero al presente ya no se inunda aquella comarca cuando no sube el río a la altura de 16 codos o de 15 por lo menos ahora bien si va subiendo el terreno a la proporción de lo pasado y creciendo más y más de cada día los egipcios que viven más abajo de la laguna Meris y los que moran en su llamado delta si el Nilo no inundase sus campos en lo futuro están a pique de experimentar en su país para siempre los efectos a que ellos decían por burla que los griegos estarían expuestos alguna vez sucedió pues que oyendo mis buenos egipcios en cierta ocasión que el país de los griegos se baña con agua del cielo y que por ningún río como el suyo es inundado respondieron el disparate que si tal vez les salía mal la cuenta mucho apetito tendrían los griegos y poco que comer y con esta burla significaban que si Dios no concedía lluvias a estos pueblos en algún año de sequedad que les enviara perecerían de hambre sin remedio no pudiendo obtener agua para el riego sino de la lluvia que el cielo les dispensara 14 bien está razón tienen los egipcios para hablar así de los griegos pero atiendan un instante a lo que pudiera a ellos mismos sucederles si llegara pues el caso en que el país de que hablaba situado más debajo de Memphis fuese creciendo y levantándose gradualmente como hasta aquí se levantó que les quedara ya a los egipcios de aquella comarca sino afinar bien los dientes sin tener donde hincarlos y con tanta mayor razón por cuanto ni la lluvia cae en su país ni su río pudiera entonces salir de madre para el riego de los campos mas por ahora no existe gente no ya entre los extranjeros sino entre los egipcios mismos que recoja con menor fatiga su anual cosecha que los de aquel distrito no tienen ellos el trabajo de abrir y surcar la tierra con el arado ni descardar sus sembrados ni de prestar ninguna labor de las que suelen los demás labradores en el cultivo de sus cosechas sino que saliendo el río de madre sin obra humana y retirado otra vez de los campos después de regarlos se reduce el trabajo a arrojar cada cual su sementera y meter en las tierras rebaños para que cubran la semilla con sus pisadas concluido lo cual aguardan descansadamente el tiempo de la siega y trillada su parva por las mismas bestias recogen y concluyen su cosecha 15 si quisiera yo adoptar la opinión de los jonios acerca del Egipto probaría aún que ni un palmo de tierra poseían los egipcios en la antigüedad reducen los jonios el Egipto propiamente dicho al país de delta es decir al país que se extiende a lo largo del mar por el espacio de 40 esquenos desde la atalaya llamada de Perseo hasta el lugar de las tariqueas pelusianas y que penetra tierra dentro hasta la ciudad de Cercasoro donde el Nilo se divide en dos brazos que corren divergentes hacia Pelusio y hacia Canopo el resto de aquel reino pertenece según ellas parte a la Libia parte a la Arabia y siendo la delta en su concepto como en el mío un terreno nuevo y adquirido que asalió ayer de las aguas por decirlo así ni a un lugar tendrían los primitivos egipcios para morir y vivir y entonces aquel blasón o hidalguía que pretenden de habitantes del mundo más antiguos aquella experiencia verificada en sus dos niños para observar el idioma en que por sí mismos prorrumpiesen mas no soy en verdad de opinión que al brotar de las olas aquella comarca llamada delta por los jonios levantasen al mismo tiempo los egipcios su cabeza egipcios hubo desde que hombres hay quedándose unos en sus antiguas mansiones avanzando otros con el nuevo terreno para poblarlo y poseerlo 16 al Egipto pertenecía ya desde la antigüedad la ciudad de Tebas cuyo ámbito es de 6.120 estadios y arran pues completamente los jonios si mi juicio es verdadero ni ellos ni los griegos añadiré aprendieron a contar si por cierta tienen su opinión tres son las partes del mundo según confiesan la Europa el Asia y la Libia mas a estas debieron añadir por cuarta la delta del Egipto pues que ni al Asia ni a la Libia pertenece por cuanto el Nilo único que pudiera deslindar estas regiones va a romperse en dos corrientes en el ángulo agudo de la delta quedando de tal suerte aislado este país entre las dos partes del mundo con quienes confina 17 pero dejemos a los jonios con sus cavilaciones que para mí todo el país habitado por egipcios Egipto es realmente por tal debe ser reputado así como de los cilicios trae su nombre la cilicia y la asiria de los asirios ni reconozco otro límite verdadero del Asia y de la Libia que el determinado por aquella nación mas si quisiéramos seguir el uso de los griegos diremos que el Egipto empezando desde las cataratas y ciudad de Elefantina se divide en dos partes que lleva cada una el nombre del Asia o de la Libia que la estrecha empieza el Nilo desde las cataratas a partir por medio del reino corriendo al mar por un solo cauce hasta la ciudad de Cercasoro y desde allí se divide en tres corrientes o bocas diversas hacia Levante la Pelusia la Canóbica hacia Poniente y la tercera que siguiendo su curso rectamente va a romperse en el ángulo de la Delta y cortándola por medio se dirige al mar no poco abundante en agua y no poco célebre con el nombre de Sebenítica otras dos corrientes se desprenden de esta última llamadas la Saítica y la Mendesia las dos restantes Bucólica y Volvitina más que cauces nativos del Nilo son dos canales artificialmente excavados 18 la extensión del Egipto que en mi discurso voy declarando queda atestiguada por un oráculo del dios Amón que vino a confirmar mi juicio anteriormente abrazado los vecinos de Apis y de Marea ciudades situadas en las fronteras confinantes con la Libia se contaban por libios y no por egipcios y malavenidos al mismo tiempo con el ritual supersticioso del Egipto acerca de los sacrificios y con la prohibición de la carne vacuna enviaron disputados a Amón para que exponiendo que nada tenían ellos con los egipcios viviendo fuera de la Delta y hablando diverso idioma impetrasen la facultad de usar de toda comida sin escrúpulo ni excepción mas no por eso quiso Amón concederles el indulto que pedían respondiéndoles el oráculo que cuanto riega el Nilo en sus inundaciones pertenece al Egipto y que egipcios son todos cuantos beben de aquel río morando más abajo de Elefantina 19 no es sólo la Delta la que en sus avenidas inunda el Nilo pues que de él nos toca hablar sino también el país que reparten algunos entre la Libia y la Arabia hora más hora menos por el espacio de dos jornadas de la naturaleza y propiedad de aquel río nada pude averiguar ni de los sacerdotes ni de nacido alguno por más que me deshacía en preguntarles por qué el Nilo sale de madre en el solsticio de verano por qué dura cien días en su inundación por qué en menguado otra vez se retira al antiguo cauce y mantiene baja su corriente por todo el invierno hasta el solsticio del estío venidero en vano procuré pues indagar por medio de los naturales la causa de propiedad tan admirable que tanto distingue a su Nilo de los demás ríos ni menos hubiera deseado también el descubrimiento de la razón porque es el único aquel río que ningún soplo o vientecillo despide 20 no ignoro que algunos griegos echándola de físicos insignes discurrieron tres explicaciones de los fenómenos del Nilo dos de las cuales creo más dignas de apuntarse que de ser esplanadas y discutidas el primero de estos sistemas atribuye la plenitud e inundaciones del río a los vientos etesias que cierran el paso a sus corrientes para que no desagüen en el mar falso es este supuesto pues que el Nilo cumple muchas veces con su oficio sin aguardar a que soplen los etesias el mismo fenómeno debiera además suceder con otros ríos cuyas aguas corren en oposición con el soplo de aquellos vientos y en mayor grado aún por ser más lánguidas sus corrientes como menores que las del Nilo muchos hay de estos ríos en la Siria muchos en la Libia y en ninguno sucede lo que en aquel 21 la otra opinión aunque más ridícula y extraña que la primera presenta en sí un no sé qué de grande y maravilloso pues supone que el Nilo procede del océano como razón de sus prodigios y que el océano gira fluyendo alrededor de la tierra 22 la tercera finalmente a primera vista más probable es de todas la más desatinada pues atribuir las avenidas del Nilo a la nieve derretida son palabras que nada dicen el río nace en la Libia atraviesa el país de los etíopes y va a difundirse por el Egipto como cabo pues que desde climas ardorosos pasando a otros más templados puedan hacer jamás de la nieve deshecha y liquidada un hombre hábil y capaz de observación profunda hallará motivos en abundancia que lo presenten como improbable el origen que se supone al río en la nieve derretida el testimonio principal será el ardor mismo de los vientos al soplar desde aquellas regiones segunda falta de lluvias o de nevadas a las cuales siguen siempre aquellas con cinco días de intervalo por fin el observar que los naturales son de color negro de puro tostados que no faltan de allí en todo el año los milanos y las golondrinas y que las grullas arrojadas de la escitia por el rigor de la estación acuden a aquel clima para tomar cuarteles de invierno nada en verdad de todo esto sucediera por poco que nevase en aquel país de donde sale y se origina el Nilo como convence con evidencia la razón 23 el que haga proceder aquel río del océano no puede por otra parte ser convencido de falsedad cubierto con la sombra de la mitología protesto a lo menos que ningún río conozco con el nombre de océano creo si que habiendo dado con esta idea el buen homero o alguno de los poetas anteriores se la apropiaron para el adorno de su poesía 24 mas si desaprobando yo tales opiniones se me preguntase al fin lo que siento en materia tan oscura sin hacerme rogar daré la razón por la que entiendo que en verano baja lleno el Nilo hasta rebosar obligado en invierno el sol a fuerza de las tempestades y huracanes a salir de su antiguo giro y ruta va retirándose encima de la Libia a lo más alto del cielo así todo lacónicamente se ha dicho pues sabido es que cualquier región hacia la cual se acerque girando este dios de fuego deberá hallarse en breve muy sedienta agotados y secos los manantiales que en ella anteriormente brotaban fin de los números 13 a 24 números 25 a 36 del segundo libro de la historia de Heródoto esta grabación de LibriVox es de dominio público 25 lo explicaremos más clara y difusamente al girar el sol sobre la Libia cuyo cielo se ve en todo tiempo sereno y despejado y cuyo clima sin soplo de viento refrigerante es siempre caluroso obra en ella los mismos efectos que en verano cuando camina por el medio del cielo entonces atrae el agua para sí y atraída la suspende en la región del aire superior y suspensa la toman los vientos y luego la disipan y esparcen y prueba es el que de allá soplen los vientos entre todos más lluviosos el noto y el sudoeste no pretendo por esto que el sol sin reservar porción de agua para sí vaya echando y despidiendo cuanta chupa del nilo en todo el año mas declinando en la primavera el rigor del invierno y vuelto otra vez el sol al medio del cielo atrae entonces igualmente para sí el agua de todos los ríos de la tierra crecidos en aquella región con el agua de las copiosas lluvias que recogen empapada ya la tierra hecha casi un torrente corren entonces en todo su caudal mas a la llegada del verano no alimentados ya por las lluvias chupados en parte por el sol se arrastran lánguidos y menoscabados y como las lluvias no alimentan al nilo y siendo el único entre los ríos a quien el sol chupe y atraiga en invierno natural es que corra entonces más bajo y menguado que en verano en la época en que al par de los demás contribuye con su agua a la fuerza del sol mientras en invierno es el único objeto de su atracción el sol en una palabra es en mi concepto el autor de tales fenómenos 26 al mismo sol igualmente atribuyo el árido clima y cielo de la Libia abrasando en su giro a toda la atmósfera y el que reine en toda la Libia un perpetuo verano pues si trastornándose el cielo se trastornara el orden anual de las estaciones si donde el bóreas y el invierno moran se asentaran el noto y el mediodía o si el bóreas arrojase al noto de su morada con tal trastorno en mi sentir echado el sol en medio del cielo por la violencia de los aquilones subiría al cénit de la Europa como actualmente se pasea encima de la Libia y girando asiduamente por toda ella haría en mi concepto con el Istro lo que con el Nilo está al presente sucediendo 27 respecto a la causa de no exhalarse del Nilo viento alguno natural me parece que falte este en países calurosos observando que procede de alguna cosa fría en general pero sea como fuere no presumo descifrar el secreto que sobre este punto hasta el presente se mantuvo 28 ninguno de cuantos hasta ahora atraté egipcio libio o griego pudo darme conocimiento a alguno de las fuentes del Nilo hallándome en Egipto en la ciudad de Saís di con un tesorero de las rentas de Minerva el cual jactándose de conocer tales fuentes creí querría divertirse un rato y burlarse de mi curiosidad decíame que entre la ciudad de Elefantina y la de Siena en la Tebaida se hallan dos montes llamado Crofi el uno y Mofi el otro cuyas cimas terminan en dos picachos y que emanan en medio de ellos las fuentes del Nilo abismos sin fondo en su profundidad de cuyas aguas la mitad corre al Egipto contraria al Bóreas y la otra y la otra opuesta al noto hacia la Etiopía y contaba en confirmación de la profundidad de aquellas fuentes que reinando psamético en Egipto para hacer la experiencia mandó formar una soga de millares y millares de orgeas y sondear con ella sin que se pudiese hallar fondo en el abismo esto decía el depositario de Minerva ignoro si en lo último había verdad discurro en todo lance que debe existir un hervidero de agua que con sus borbotones y remolinos impida bajar hasta el suelo la sonda echada impeliendola contra los montes 29 nada más pude indagar sobre el asunto pero informándome cuan detenidamente fue posible he aquí lo que averigüé como testigo ocular hasta la ciudad de Elefantina y lo que supe de oídas sobre el país que más adentro se dilata siguiendo pues desde Elefantina arriba darás con un recuesto tan duro que es preciso para superarlo atar tu barco por entrambos lados como un buey sujeto por las astas pues si se rompiera por desgracia la cuerda iría ser río abajo la embarcación arrebatada por la fuerza de la corriente cuatro días de navegación contarás en este viaje durante el cual no es el nilo menos tortuoso que el meandro el tránsito que tales precauciones requiere no es menor de doce esquenos encuentras después una llanura donde el río forma y circuye una isla que lleva el nombre de Takomso habitada la mitad por los egipcios y la mitad por los etíopes que empiezan a poblar el país desde la misma Elefantina con la isla confina una gran laguna alrededor de la cual moran los etíopes llamados nómadas pasada esta laguna en la que el nilo desemboca se vuelve a entrar en la madre del río allí es preciso desembarcar y seguir cuarenta jornadas el camino por las orillas siendo imposible navegar el río en aquel espacio por los escollos y agudas peñas que de él sobresalen concluido por tierra este viaje y entrando en otro barco en doce días de navegación llegas a Méroe que este es el nombre de aquella gran ciudad capital según se dice de otra casta de etíopes que sólo a dos dioses prestan culto a Júpiter y a Dioniso bien que muchos esmeran en honrarlos tienen un oráculo de Júpiter allí mismo según cuyas divinas respuestas se deciden a la guerra haciéndola como y cuando y en donde aquel su dios lo ordenare 30 siguiendo por el río desde la última ciudad en el mismo tiempo empleado en el viaje desde Elefantina llegas a Automolos que en idioma del país llaman Asmak y que en el griego equivale a los que asisten a la izquierda del rey fueron en lo antiguo 24 miríadas de soldados que desertaron a los etíopes con la ocasión que referiré en el reinado de Epsamético estaban en tres puntos repartidas las fuerzas del imperio en Elefantina contra los etíopes en Dafnes de Pelusio contra los árabes y sirios y en Márea contra la Libia los primeros de los cuales conservan los persas fortificados en mis días del mismo modo que en aquel tiempo sucedió que las tropas egipcias apostadas en Elefantina viendo que nadie venía a relevarlas después de tres años de guarnición y deliberando sobre su estado determinaron de común acuerdo desertar de su patria pasando a la Etiopía informado Opsamético corre luego en su seguimiento y alcanzándolos les ruega y suplica encarecidamente por los dioses patrios por sus hijos por sus esposas que tan queridas prendas no consientan en abandonarlas es fama que uno entonces de los desertores con un ademán obsceno le respondió que ellos según eran donde quieran hallarían medios en sí mismos de tener hijos y mujeres llegados a Etiopía y puestos a la obediencia de aquel soberano fueron por él acogidos y aún premiados pues les mandó en recompensa que arrojando a ciertos etíopes mal contentos y amotinados ocupasen sus campos y posesiones resultó de esta nueva vecindad y acogida que fueron humanizándose los etíopes con los usos y cultura de la colonia egipcia que aprendieron con el ejemplo 31 bien conocido es el Nilo todavía más allá del Egipto que baña en el largo trecho que ya por tierra ya por agua se recorre en un viaje de cuatro meses que tal resulta si se suman los días que se emplean en pasar desde elefantina hasta los automolos en todo el espacio referido corre el río desde poniente pero más allá no hay quien diga nada cierto ni positivo siendo el país un puro yermo abrasado por los rayos del sol 32 no obstante oí de boca de algunos cireneos que yendo en romería al oráculo de Amón habían entrado en un largo discurso con Etearco rey de los Amonios y que viniendo por fin a recaer la conversación sobre el Nilo y sobre lo oculto y desconocido de sus fuentes les contó entonces aquel rey la visita que había recibido de los nasanones pueblos que ocupan un corto espacio en la Sirte y sus contornos por la parte de Levante Preguntados pues aunque empezando desde el Egipto y siguiendo la costa del mar que mira al norte hasta el cabo Soloente su último término está la Libia poblada de varias tribus de naturales además del terreno que ocupan algunos griegos y fenicios con todo la parte interior más allá de la costa y de los pueblos de que está sembrada es madre y región de fieras propiamente a la cual sigue un arenal del todo árido sin agua y sin viviente que lo habite emprendieron pues sus viajes los mancebos de acuerdo con sus camaradas provistos de víveres y de agua pasaron la tierra poblada atravesaron después la región de las fieras y dirigiendo su rumbo hacia occidente por el desierto y cruzando muchos días unos vastos arenales descubrieron árboles por fin en una llanura y aproximándose empezaron a echar mano de su fruta mientras estaban gustando de ella no sé qué hombrecillos menores que los que vemos entre nosotros de mediana estatura se fueron llegando a los nasamones y asiéndoles de las manos por más que no se entendiesen en su idioma mutuamente los condujeron por dilatados pantanos y al fin de ellos a una ciudad cuyos habitantes negros de color eran todos del tamaño de los conductores y en la que vieron un gran río que la atravesaba de poniente a levante y en el cual aparecían cocodrilos 33 temo que parezca ya harto larga la fábula de Etearco el amonio diré sólo que añadía según el testimonio de los cireneos que los descubridores nasamones de vuelta de sus viajes dieron por hechiceros a los habitantes de la ciudad en que penetraron y que conjeturaba que el río que la atraviesa podía ser el mismo Nilo no fuera difícil en efecto pues que este río no sólo viene de la Libia sino que la divide por medio y deduciéndolo oculto por lo conocido conjeturo que no es el Nilo inferior al Istro en lo dilatado del espacio que recorre empieza el Istro en la ciudad de Pireno desde los celtas los que están más allá de las columnas de Hércules confinantes con los cinesios último pueblo de la Europa situado hacia el ocaso y después de atravesar toda aquella parte del mundo desagua en el ponto euxino junto a los istrianos colonos de los milesios mas al paso que corriendo el Istro por tierra oculta y poblada es de muchos bien conocido nadie ha sabido manifestarnos las fuentes del Nilo que camina por el país desierto y despoblado de la Libia referido llevo cuanto he podido saber sobre su curso al cual fui siguiendo con mis investigaciones cuán lejos me fue posible el Nilo va a parar al Egipto país que cae enfrente de Cilicia la Montuosa desde donde un correo a todo aliento llegará en cinco días por camino recto a Sínope situada en las orillas del ponto euxino enfrente de la cual desagua el Istro en el mar de aquí opino que igual espacio que el último recorrerá el Nilo atravesando la Libia mas bastante y harto se ha tratado ya de aquel río difusamente vamos a hablar del Egipto pues de ello es digno aquel país por ser entre todos maravilloso y por presentar mayor número de monumentos que otro alguno superiores al más alto encarecimiento tanto por razón de su clima tan diferente de los demás como por su río cuyas propiedades tanto lo distinguen de cualquier otro distan los egipcios enteramente de los demás pueblos en leyes usos y costumbres allí son las mujeres las que venden compran y negocian públicamente y los hombres hilan cosen y tejen impeliendo la trama hacia la parte inferior de la urdimbre cuando los demás la dirigen comúnmente a la superior allí los hombres llevan la carga sobre la cabeza y las mujeres sobre los hombros las mujeres orinan en pie los hombres se sientan para ello para sus necesidades se retiran a sus casas y salen de ellas comiendo por las calles dando por razón que lo indecoroso por necesario que sea debe hacerse a escondidas y que puede hacerse a las claras cualquier cosa indiferente ninguna mujer se consagra allí por sacerdotisa a dios o diosa alguna los hombres son allí los únicos sacerdotes los varones no pueden ser obligados a alimentar a sus padres contra su voluntad tan solo las hijas están forzosamente sujetas a esta obligación 36 en otras naciones dejan crecer su cabello los sacerdotes de los dioses los de Egipto lo rapan a navaja señal de luto es entre los pueblos cortarse el cabello los más allegados al difunto y entre los egipcios ordinariamente rapados y lo es en el cabello y barba crecida en el fallecimiento de los suyos los demás hombres no acostumbran comer con los brutos los egipcios tienen con ellos plato y mesa común los demás se alimentan de pan de trigo y de cebada los egipcios tuvieran el comer de él por la mayor afrenta no usando ellos de otro pan que el del de escancia o candeal cogen el lodo y aún el estiércol con sus manos y amasan la harina con los pies los demás hombres dejan sus partes naturales en su propia disposición excepto los que aprendieron de los egipcios a circuncidarse en egipto usan los hombres vestidura doble y sencilla las mujeres los egipcios en las velas de sus naves cosen los anillos y cuerdas por la parte interior en contraposición con la práctica de los demás que los cosen por fuera los griegos escriben y mueven los cálculos en sus cuentas de la siniestra a la derecha los egipcios al contrario de la derecha a la siniestra diciendo por esto que los griegos hacen a zurdas lo que ellos derechamente fin de los números 25 a 36 Números 37 a 48 del segundo libro de la historia de Heródoto esta grabación de LibriVox es de dominio público 37 dos géneros de letras están allí en uso unas sacras y las otras populares supersticiosos por exceso mucho más que otros hombres cualesquiera usan de toda especie de ceremonias beben en vasos de bronce y los limpian y friegan cada día costumbre a todos ellos común y de ninguno particular sus vestidos son de lino y siempre recién lavados pues que la limpieza les merece un cuidado particular siendo también ella la que les impulsa a circuncidarse prefiriendo ser más bien aseados que gallardos y cabales los sacerdotes con la mira de que ningún piojo u otra sabandija repugnante se encuentre sobre ellos al tiempo de sus ejercicios o de sus funciones religiosas se rapan a navaja cada tres días de pies a cabeza también visten de lino y calzan zapatos de biblo pues que otra ropa ni calzado no les es permitido se lavan con agua fría diariamente dos veces por el día y otras dos por la noche y usan en una palabra ceremonias a miles en su culto religioso disfrutan en cambio aquellos sacerdotes de no pocas conveniencias pues nada ponen de su casa ni consumen de su hacienda comen de la carne ya cocida en los sacrificios tocándoles diariamente a cada uno una crecida ración de la de ganso y de buey no menos que su buen vino de uvas más el pescado es vedado para ellos ignoro qué prevención tienen los egipcios contra las habas pues ni las siembran en sus campos en gran cantidad ni las comen crudas ni menos cocidas y ni aun verlas pueden sus sacerdotes como reputándolas por impura legumbre ni se contentan consagrando sacerdotes a los dioses sino que consagran muchos a cada dios nombrando a uno de ellos sumo sacerdote y perpetuando sus empleos en los hijos a su fallecimiento 38 viven los egipcios en la opinión de que los bueyes son la única víctima propia de su epafo para lo cual hacen ellos la prueba pues encontrándose en el animal un solo pelo negro ya no pasa por puro ilegítimo uno de los sacerdotes es el encargado y nombrado particularmente para este registro el cual hace revista del animal ya en pie ya tendido boca arriba observa en su lengua sacándola hacia afuera las señas que se recibieren en una víctima pura de las que hablaré más adelante mira y vuelve a mirar los pelos de su cola para notar si están o no en su estado natural en caso de asistir al buey todas las cualidades que de puro y bueno le califican márcanlo por tal enroscándole en las astas el biblo y pegándole cierta greda a manera de lacre en la que imprimen su sello así marcado lo conducen al sacrificio y hay del que sacrificara una víctima no marcada otra cosa que la vida no le costaría estas son en suma las pruebas y los reconocimientos de aquellos animales 39 síguese la ceremonia del sacrificio conducen la bestia ya marcada al altar destinado al holocausto pegan fuego a la pira derraman vino sobre la víctima al pie mismo de Lara e invocan su dios al tiempo de degollarla cortándole luego la cabeza y desollándole el cuerpo cargan de maldiciones a la cabeza ya dividida y la sacan a la plaza vendiéndola a los negociantes griegos si los hay allí domiciliados y si hay mercado en la ciudad de otro modo la echan al río como maldita la fórmula de aquellas maldiciones expresa sólo que si algún mal amenaza al Egipto en común o a los sacrificadores en particular descargue todo sobre aquella cabeza esta ceremonia usan los egipcios igualmente sobre las cabezas de las víctimas y en la libación del vino y se valen de ella generalmente en sus sacrificios naciendo de aquí que nunca un egipcio coma de la cabeza de ningún viviente 40 no es una misma la manera de escoger y consumir las víctimas en los sacrificios sino muy varia en cada una de ellos hablaré de la diosa de su mayor veneración y a la cual se consagra la fiesta más solemne de la diosa Isis en su reverencia hacen un ayuno le presentan después sus oraciones y suplicas y por último le sacrifican un buey desollada la víctima le limpian las tripas dejando las entrañas pegadas al cuerpo con toda su gordura separan luego las piernas y cortan la extremidad del lomo con el cuello y las espaldas entonces embuten y atestan lo restante del cuerpo de panales purísimos de miel de uvas o higos pasos de incienso mirra y otros aromas y derramando después sobre él aceite en gran abundancia entreganlo a las llamas al sacrificio precede el ayuno y mientras está abrasándose la víctima se hieren el pecho los asistentes se maltratan y lloran y plañen desquitándose después en espléndido convite con las partes que de la víctima se pararon 41 a cualquiera es permitido allí el sacrificio de bueyes y terneros puros y legales más a ninguno es lícito el de vacas o terneras por ser dedicadas a Isis cuyo ídolo representa una mujer con astas de buey del modo con que los griegos pintan aío por lo cual es la vaca con notable preferencia sobre los demás brutos mirada por los egipcios con veneración particular así que no se hallará en el país hombre ni mujer alguna que quiera besar a un griego ni servirse de cuchillo asador o caldero de ninguno de esta nación ni a un comer carne de buey aunque puro por otra parte mientras sea trinchada por un cuchillo griego para los bueyes difuntos tienen aparte sepultura las hembras son arrojadas al río pero los machos enterrados en el arrabal de cada pueblo dejándose por señas una o entrambas de sus astas salidas sobre la tierra podrida ya la carne y llegado el tiempo designado va recorriendo las ciudades una barca que sale de la isla prosopitis situada dentro de la delta de nueve esquenos de circunferencia en esta isla hay una ciudad entre otras muchas llamada Atarbequia donde hay un templo dedicado a Venus y de la que acostumbran salir las barcas destinadas a recorrer los huesos de los bueyes muchas salen de allí para diferentes ciudades desentierran aquellos huesos y reunidos en un lugar les dan a todos sepultura práctica que observan igualmente con las demás bestias enterrándolas cuando mueren pues a ello los obligan las leyes y a respetar sus vidas en cualquier ocasión 42 los pueblos del distrito de Júpiter Tebeo o más bien el Nomo Tebeo matan sin escrúpulo a las cabras sin tocar a las ovejas lo que no es de extrañar por no adorar los egipcios a unos mismos dioses excepto dos universalmente venerados Isis y Osiris el cual pretenden sea el mismo que Dioniso los pueblos al contrario del distrito de Méndez o del Nomo Mendesio respetando a las cabras matan libremente las ovejas los primeros y los que como ellos no se atreven a las ovejas dan la siguiente razón de la ley que se impusieron Hércules quería ver a Júpiter de todos modos y Júpiter no quería absolutamente ser visto de Hércules grande era el empeño de aquel hasta que después de larga porfía torna Júpiter un efugio mata un carnero le quita la piel córtale la cabeza y se presenta a Hércules disfrazado con todos estos despojos y en atención a este disfraz formaron los egipcios el ídolo de Júpiter Caricarnero figura que tomaron de ellos los amonios colonos en parte egipcios y en parte etíopes que hablan un dialecto mezcla de entrambos idiomas etiópico y egipcio y estos colonos a mi entender no se llaman amonios por otra razón que por ser amón el nombre de Júpiter en lengua egipcia he aquí pues la razón por qué no matan los tebeos a los carneros mirándolos como bestia sagrada verdad es que en cada año hay un día señalado o de la fiesta de Júpiter en que matan a golpes un carnero y con la piel que le quitan visten el ídolo del dios con el traje mismo que arriba mencioné presentándole luego otro ídolo de Hércules durante la representación de tal acto lamentan los presentes y plañen con muestras de seguimiento la muerte del carnero al cual entierran después en lugar sagrado 43 este Hércules oía yo a los egipcios contarlo por uno de sus doce dioses pero no pude adquirir noticia alguna en el país de aquel otro Hércules que conocen los griegos entre varias pruebas que me conducen a creer que no deben los egipcios a los griegos el nombre de aquel dios sino que los griegos lo tomaron de los egipcios en especial de los que designan con él al hijo de Anfitrión no es la menor el que Anfitrión y Alcmena padres del Hércules griego traían su origen del Egipto y el que confiesen los egipcios que ni aún oyeron los nombres de Poseidón o de Dioscuros tan lejos están de colocarlos en el catálogo de sus dioses y si algún dios hubieran tomado los egipcios de los griegos fueran ciertamente los que he nombrado de quienes con mayor razón se conservara la memoria porque en aquella época traficaban ya los griegos por el mar y algunos habría según creo sin duda patrones y dueños de sus navíos y muy natural parece que de su boca oyeran antes los egipcios el nombre de sus dioses náuticos que el de Hércules campeón protector de la tierra declárese pues la verdad y sea Hércules tenido como lo es por Dios antiquísimo del Egipto pues si hemos de oír a aquellos naturales desde la época en que los ocho dioses engendraron a los otros doce entre los cuales cuentan a Hércules hasta el reinado de Amasis han transcurrido no menos de diecisiete mil años 44 queriendo yo cerciorarme de esta materia dondequiera me fuese dable y habiendo oído que en tiro de Fenicia había un templo a Hércules dedicado emprendí viaje para aquel punto lo vi pues ricamente adornado de copiosos donativos y entre ellos dos vistosas columnas una de oro acendrado en copela otra de esmeralda que de noche en gran manera resplandecía entré en plática con los sacerdotes de aquel dios y preguntándoles desde cuándo fue su templo erigido hallé que tampoco iban acordes con los griegos acerca de Hércules pues decían que aquel templo había sido fundado al mismo tiempo que la ciudad y no contaban menos de dos mil trescientos años desde la fundación primera de tiro allí mismo vi adorar a Hércules en otro edificio con el sobrenombre de Tasio lo que me incitó a pasar a Taso donde igualmente encontré un templo de aquel dios fundado por los fenicios que navegando en busca de Europa edificaron la ciudad de Taso suceso anterior en cinco generaciones al nacimiento en Grecia de Hércules hijo de anfitrión todas estas averiguaciones prueban con evidencia que es Hércules uno de los dioses antiguos y que aciertan aquellos griegos que conservan dos especies de Heraclios o templos de Hércules en uno de los cuales sacrifican a Hércules el olímpico como dios inmortal y en el otro celebran sus honores aniversarios como los del héroe o semidios 45 entre las historias que nos refieren los griegos a modo de conseja puedo contar aquella fábula simple y desatinada que en estos términos nos encajan que los egipcios apoderados de Hércules que por allí transitaba le coronaron cual víctima sagrada y le llevaban con grande pompa y solemnidad para que fuese a Júpiter inmolado mientras él permanecía quieto y sosegado como un cordero hasta que al ir a recibir el último golpe junto al altar usando el valiente de todo su brío y de nuedo pasó a cuchillo toda aquella cohorte de extranjeros los que así se expresan a mi entender ignoran en verdad de todo punto lo que son los egipcios y desconocen sus leyes y sus costumbres díganme pues cómo los egipcios intentarían sacrificar una víctima humana cuando ni matar a los brutos mismos les permite su religión exceptuando a los cerdos gansos bueyes o novillos y a honestos comprueba que debe preceder y seguridad de su pureza y cabe además que Hércules solo Hércules todavía mortal que por mortal lo dan los griegos en aquella ocasión pudiera con la fuerza de su brazo acabar con tanta muchedumbre de egipcios pero silencio ya y lo dicho según deseo se ha dicho con perdón y benevolencia así de los dioses como de los héroes 46 ahora daré la causa por qué otros egipcios como ya dije no matan cabras o machos de cabrío los mendesios cuentan al dios pan por uno de los ocho dioses que existieron a su creencia antes de aquellos doce de segunda clase y los pintores y estatuarios egipcios esculpen y pintan a pan con el mismo traje que los griegos rostro de cabra y pies de cabrón sin que crean por esto que sean tal como lo figuran sino como cualquiera de sus dioses de primer orden bien sé el motivo de presentarlo en aquella forma pero guardaréme de expresarlo por esto los medesios honran con particularidad a los cabreros y adoran sus ganados siendo aún menos devotos de las cabras que de los machos de cabrío uno es sin embargo entre todos el privilegiado y de tanta veneración que su muerte se honra en todo el gnomo mendesio con el luto más riguroso en egipto se da el nombre de méndes así al dios pan como al cabrón en aquel nomo sucedió en mis días la monstruosidad de juntarse en público un cabrón con una mujer bestialidad sabida de todos y aplaudida 47 los egipcios miran al puerco como animal abominable dando origen esta superstición a que el que roce al pasar por desgracia con algún puerco se arroje al río con sus vestidos para purificarse y a que los porquerizos por más que sean naturales del país sean excluidos de la entrada y de la comunicación en los templos entredicho que se usa con ellos solamente excediéndose tanto en esta prevención que a ninguno de ellos dieran en matrimonio ninguna hija ni tomaran alguna de ellas por mujer viéndose obligada a aquella clase a casarse entre sí mutuamente más aunque no sea lícito generalmente a los egipcios inmolar un puerco a sus dioses lo sacrifican sin embargo a la luna y a dioniso y a estos únicamente en un tiempo mismo a saber el de plenilunio día en que comen aquella especie de carne la razón que dan para sacrificar en la fiesta del plenilunio al puerco que abominan en los demás días no seré yo quien la refiera porque no lo considero conveniente diré tan solo el rito del sacrificio con que se ofrece a la luna aquel animal muerta la víctima juntan la punta de la cola, el bazo y el redaño y cubriéndolo todo con la gordura que viste los intestinos lo arrojan a las llamas envuelto de este modo lo restante del tocino se come en el día del plenilunio destinado al sacrificio único día en que se atreven a gustar de la carne referida en aquella fiesta los pobres que faltos de medios no alcanzan a presentar su tocino remedan otro de pasta y lo sacrifican después de cocido con las mismas ceremonias 48 en la solemne cena que se hace en la fiesta de dioniso acostumbra a cada cual matar su cerdo en la puerta misma de su casa y entregarlo después al mismo porquerizo a quien lo compró para que lo quite de allí y se lo lleve exceptuada esta particularidad celebran los egipcios lo restante de la fiesta con el mismo aparato que los griegos en vez de los falos usados entre los últimos han inventado aquellos unos muñecos de un codo de altura y movibles por medio de resortes que llevan por las calles las mujeres moviendo y agitando obscenamente un miembro casi tan grande como lo restante del cuerpo la flauta guía la comitiva y sigue el coro mujeril cantando himnos en lo ordebaco o dioniso el movimiento obsceno del ídolo y la desproporción de aquel miembro no dejan de ser para los egipcios un misterio que cuentan entre los demás de su religión fin de los números 37 a 48 números 49 a 60 del segundo libro de la historia de heródoto esta grabación de LibriVox es de dominio público 49 pareceme averiguado que Melampo el hijo de Amiteón no ignoraría sino que conocería muy bien esta especie de sacrificio pues no sólo fue el propagador del nombre de dioniso entre los griegos sino quien introdujo entre ellos asimismo el rito y la pompa del falo aunque no dio entera explicación de este misterio que declararon más cumplidamente los sabios que lo sucedieron Melampo fue en una palabra quien dio a los griegos razón del falo que se lleva en la procesión de dioniso y el que les enseñó el uso que de él hacen y aunque como sabio supo apropiarse el arte de la adivinación de discípulo de los egipcios pasó a maestro de los griegos enseñándoles entre otras cosas los misterios y culto de dioniso haciendo en él una pequeña mutación porque de otro modo no puedo persuadirme que las ceremonias de este dios se instituyesen por acaso al mismo tiempo entre griegos y egipcios pues entonces no hubiera razón para que no fueran puntualmente las mismas en entre ambas partes ni para que se hubieran introducido en la Grecia nuevamente siendo improbable por otro lado que los egipcios tomaran de los griegos esta o cualquier otra costumbre verosímil es en mi concepto que aprendiéseme lampo todo lo que a dioniso pertenece de aquellos fenicios que en compañía de cadmo el tirio emigraron de su patria al país de beocia 50. Del Egipto nos vinieron además a la Grecia los nombres de la mayor parte de los dioses pues resultando por mis informaciones que nos vinieron de los bárbaros discurro que bajo este nombre se entiende aquí principalmente a los egipcios si exceptuamos en efecto como dije los nombres de Poseidón y el de los dioscuros y además los de Hera de Ista, de Temis, de los Cárites y de las Nereidas todos los demás desde tiempo inmemorial los conocieran los egipcios en su país según dicen los mismos que de ello yo no salgo fiador en cuanto a los nombres de aquellos dioses de que no consta tuviesen noticia se deberían según creo a los pelasgos sin comprender con todo al de Poseidón dios que adoptarían estos de los libios juntamente con su nombre pues que ningún pueblo sino los libios se valieron antiguamente de este nombre ni fueron celosos adoradores de aquel dios no es costumbre además entre los egipcios el tributar a sus héroes ningún género de culto 51 estas y otras cosas de que hablaré introdujeronse en la Grecia tomadas de los egipcios pero a los pelasgos se debe el rito de construir las estatuas de Hermes con obscenidad rito que aprendieron los atenienses de los pelasgos primeramente y que comunicaron después a los griegos lo que no es extraño si se atiende a que los atenienses aunque contándose ya entre los griegos habitaban en un mismo país con los pelasgos que con este motivo empezaron a ser mirados como griegos no podrá negar lo que afirmo nadie que haya sido iniciado en las orgías o misterios de los cabiros cuyas ceremonias aprendidas de los pelasgos celebran los samotracios todavía como que los pelasgos habitaron en samotracia antes de vivir entre los atenienses y que enseñaron a sus habitantes aquellas orgías los atenienses pues para no apartarme de mi propósito fueron discípulos de los pelasgos y maestros de los demás griegos en la construcción de las estatuas de Mercurio tan obscenamente representadas los pelasgos apoyaban esta costumbre en una razón simbólica y misteriosa que se explica y declara en los misterios que se celebran en samotracia de los pelasgos oí decir igualmente en Dodona que antiguamente invocaban en común a los dioses en todos sus sacrificios sin dar a ninguno de ellos nombre o dictado peculiar pues ignoraban todavía como se llamasen a todos designaban con el nombre de Teoi dioses derivado de la palabra tentes en latín ponentes significando que todo lo ponían los dioses en el mundo y todo lo colocaban en buen orden y distribución pero habiendo oído con el tiempo los nombres de los dioses venidos del Egipto y más tarde el de Dioniso acordaron consultar al oráculo de Dodona sobre el uso de nombres peregrinos era entonces este oráculo reputado ahora por el más antiguo entre los griegos el único conocido en el país y preguntando si sería bien adoptar los nombres tomados de los bárbaros respondió afirmativamente y desde aquella época los pelasgos empezaron a usar en sus sacrificios de los nombres propios de los dioses uso que posteriormente comunicaron a los griegos 53 en cuanto a las opiniones de los griegos sobre la procedencia de cada uno de sus dioses sobre su forma y condición y el principio de su existencia datan de ayer por decirlo así o de pocos años atrás 400 y no más de antigüedad pueden llevarme de ventaja Hesíodo y Homero los cuales escribieron la teogonía entre los griegos dieron nombres a sus dioses mostraron sus figuras y semblantes les atribuyeron y repartieron honores artes y habilidades siendo a mi ver muy posteriores a estos poetas los que se cree y les antecedieron esta última observación es mía enteramente lo demás es lo que decían sacerdotes de Dodona 54 el origen de este oráculo y de otro que existe en Libia lo refieren del siguiente modo los egipcios decíanme los sacerdotes de Júpiter Tebeo que desaparecieron de Tebas dos mujeres religiosas robadas por los fenicios y que según posteriormente se divulgó vendidas la una en Libia y en Grecia la otra introdujeron entre estas naciones y establecieron los oráculos referidos todo esto que añadían respondiendo a mis dudas y preguntas no se supo sino mucho después porque al principio fueron vanas todas las pesquisas que en busca de aquellas mujeres se emplearon 55 esto fue lo que oí en Tebas de boca de los sacerdotes he aquí lo que dicen sobre el mismo caso las promántidas dodoneas escaparonse por los aires desde Tebas de Egipto dos palomas negras de las cuales la una llegó a la Libia y la otra a Dodoria y posada esta última en un haya les dijo en voz humana ser cosa precisa y prevenida por los hados que existiese un oráculo de Júpiter en aquel sitio y persuadidos los dodoneos de que por el mismo cielo se les intimaba aquella orden se resolvieron desde el instante a cumplirla de la otra paloma que aportó a Libia cuentan que ordenó establecer allí el oráculo de Amón erigiendo por esto los libios a Júpiter un oráculo semejante al de Dodona tal era la opinión que en conformidad con los misterios de aquel templo profesaban las tres sacerdotisas dodoneas la más anciana de las cuales se llamaba Promenia la segunda Timareta y Nicandra la menor 56 y si me es lícito en este punto expresar mi opinión y siendo verdad que los fenicios vendieran de las dos mujeres consagradas a Júpiter que consigo traían la una en Libia y en Hélada la otra no disto de creer que llevada la segunda a los tres protos de la Hélada región antes conocida con el nombre de Pelasguia levantara a Júpiter algún santuario acordándose la esclava como era natural del templo del dios a quien en Tebas había servido y de donde procedía y que ella contaría a los tres protos después de aprendido el lenguaje de estos pueblos como los fenicios habían vendido en la Libia otra compañera suya 57 el ser bárbaras de nación las dos mujeres y la semejanza que se figuraban los dodoneos entre su idioma y el arrullo o graznido de las aves prestó motivo a mi entender a que se les diese el nombre de Palomas diciendo que hablaba la paloma en voz humana cuando con el transcurso del tiempo pudo aquella mujer ser de ellos entendida cesando en el bárbaro e ignorado lenguaje que les había parecido hasta entonces la lengua de las aves de otro modo como pudieron creer los dodoneos que les hablase una paloma en voz humana el negro color que atribuían al ave significaba sin duda que era egipcia la mujer 58 parecidos son en verdad entre ambos oráculos el de dodona y el de tebas en egipto siendo notorio además que el arte de adivinar en los templos nos ha venido de este reino indudable es asimismo que entre los egipcios maestros en este punto de los griegos empezaron las procesiones los concursos festivos las ofrendas religiosas siendo de ello para mi evidente testimonio que tales fiestas recientes entre los griegos no parecen sino muy antiguas en egipto 59 no contentos los egipcios con una de estas solemnidades al año las celebran muy frecuentes la principal de todas en la que se esmeran en empeño y devoción es la que van a celebrar en la ciudad de Bubastis en honor de Artémide o Diana frecuéntase la segunda en Busiris ciudad edificada en medio de la delta para honrar a Isis diosa que se llama Demeter en lengua griega y que tiene en la ciudad un magnífico templo reúnese en Saís el tercer concurso festivo en honra de Atenea o Minerva el cuarto en Heliópolis para celebrar al sol en Butona el quinto para dar culto a Latona y para honrar a Ares o Marte célebrase el sexto en Papremis 60 el viaje que con este objeto emprenden a Bubastis merece atención hombres y mujeres van allá navegando en buena compañía y es espectáculo singular ver la muchedumbre de ambos sexos que encierra cada nave algunas de las mujeres armadas con sonajas no cesan de repicarlas algunos de los hombres tañen sus flautas sin descanso y la turba de estos y de aquellas entre tanto no paran un instante de cantar y palmotear apenas llegan de paso a alguna de las ciudades que se ven en el camino cuando aproximando la nave a la orilla continúan en la zambra algunas de aquellas mujeres otras motejan e insultan a las vecinas de la ciudad con terrible gritería unas danzan otras puestas en pie levantan sus vestiduras y esto se repite en cada pueblo que a orillas del río van encontrando llegados por fin a Bubastis celebran su fiesta ofreciendo en sacrificio muchas y muy pingües víctimas que conducen y tanto es el vino que durante la fiesta se consume que excede al que se bebe en lo restante del año y tan numeroso el gentío que allá concurre que sin contar los niños entre hombres y mujeres asciende el número a 700.000 personas según dicen los del país he aquí lo que pasa en Bubastis fin de los números Números 49 a 60 Números 61 a 72 del segundo libro de la historia de Heródoto esta grabación de LibriVox es de dominio público 61 en la fiesta que según antes indiqué celebran los egipcios en Busiris para honrar a Isis acabado el sacrificio millares y millares de hombres y mujeres que a él asisten prorrumpen en gran llanto y se maltratan excesivamente cuya costumbre procede de una causa que no me es lícito expresar en esta maceración excédense los carios entre cuantos moran en Egipto llegando al punto de lastimarse la frente con sus sables y cuchillo de suerte que basta para distinguir a estos extranjeros de los egipcios el rigor con que se atormentan 62 en cierta noche solemne durante los sacrificios a que concurren en la ciudad de Saís encienden todas sus luminarias al cielo descubierto dejándolas arder alrededor de sus casas sirven de luces unas lámparas llenas de aceite y sal dentro de las cuales nada una torcida que arde la noche entera sobre aquel licor esta fiesta es conocida con el nombre peculiar de Liknokria o iluminación de las lámparas los demás egipcios que no concurren a la fiesta y solemnidad de Saís notando la noche de aquel sacrificio encienden igualmente lámparas en su casa de modo que no sólo en Saís sino en todo Egipto se forma semejante iluminación entre sus misterios y arcanos religiosos sin duda les será conocido el motivo que ha merecido a esta noche la suerte y el honor de tales luminarias 63 dos son las ciudades la de Heliópolis y la de Butona en cuyas fiestas los concurrentes se limitan a sus sacrificios no así en la de Papremis donde además de las víctimas que como en aquellas se ofrecen se celebra una función muy singular porque al ponerse el sol algunos de los sacerdotes se afanan en adornar el ídolo que allí tienen mientras otros en número mucho mayor apercibidos con sendas trancas se colocan de fijo en la entrada misma del templo y otros hombres hasta el número de mil cada cual asimismo con su palo juntos en otra parte del templo están haciendo sus deprecaciones de notar es que desde el día anterior de la función colocan su ídolo sobre una peana de madera dorada hecha a modo de nicho y lo transportan a otra pieza sagrada entonces pues los pocos sacerdotes que quedaron alrededor del ídolo vienen arrastrando un carro de cuatro ruedas dentro del cual va un nicho y dentro del nicho la estatua de su dios desde luego los sacerdotes apostados en la entrada del templo impiden el paso a su mismo dios pero se presenta la otra partida de devotos al socorro de su dios injuriado y cierran a golpes con los sitiadores de la entrada ármase pues una brava paliza en la que muchos abriéndose las cabezas mueren después de las heridas a lo que creo por más que pretendan los egipcios que nadie muere de las resultas 64 el suceso que dio origen a la fiesta y al combate lo refieren de este modo los del país vivía en aquel templo la madre de Marte el cual educado en sitio lejano y llegado ya a la edad varonil quiso un día visitarla pero los criados de su madre no le conocían y le cerraron las puertas sin darle entrada entonces Marte va a la ciudad y volviendo con numerosa comitiva apalea y maltrata a los criados y entra luego a ver a su madre y conocerla y en memoria de tal hecho en las fiestas de Marte suele renovarse la pendencia de observar es que los egipcios fueron los autores de la continencia religiosa que no permite el uso de conocer a las mujeres en los lugares sacros y no admite en los templos al que tal acto acaba de cometer sino purificado con el agua de antemano al paso que entre todas las naciones si se exceptúa la egipcia y la griega se junta cualquiera con las mujeres en aquellos lugares y entra en los templos después de dejarlas sin curarse de baño alguno persuadidos de que en este punto no debe existir diferencia entre los hombres y los brutos los que según cualquiera puede ver en especial todo género de pájaros se unen y mezclan a la luz del día en los templos de los dioses cosa que estos no permitieran en su misma casa si les fuera menos grata y acepta de este modo defienden su profanación aunque en verdad ni me place el abuso ni me satisface el pretexto 65 son los egipcios sumamente ceremoniosos en sagrado y en lo demás supersticiosos por extremo su país aunque confinante con la libia madre de fieras no abunda mucho en animales pero los que hay sean o no domésticos y familiares gozan de las prerrogativas de cosas sagradas no diré yo la razón de ello por no verme en el extremo que evito como un escollo de descender a los arcanos divinos pues protesto que si algo de ellos indique fue llevado a más no poder por el hilo de mi narración según la ley o costumbre que rige en Egipto acerca de las bestias cada especie tiene aparte sus guardas y conservadores ya sean hombres ya mujeres cuyo honroso empleo transmiten a sus hijos los particulares en las ciudades hacen a los brutos sus votos y ofrendas del modo siguiente ofrécese el voto al dios a quien la bestia se juzga consagrada y al llegar la ocasión de cumplirlo rapa cada cual a navaja la cabeza de sus hijos o la mitad de ella o bien la tercera parte coloca en una balanza el pelo cortado y en la otra tanta plata cuanto pesa el cabello y en cumplimiento de su voto la entrega al que cuida de aquellas bestias la que les compra con aquel dinero el pescado que es su legítimo alimento cuidando de partírselo y cortarlo triste del egipcio que mate a propósito alguna de estas bestias no paga la pena de otro modo que con la cabeza mas si lo hiciere por descuido satisface la multa en que le condenen los sacerdotes y hay del que matare alguna ibis o algún gavilán sea de acuerdo sea por casualidad es preciso que muera por ello 66 grande es la abundancia de animales domésticos que allí se crían y fuera mucho mayor sin lo que sucede con los gatos pues notando los egipcios que las gatas después de parir no se llegan ya a los gatos y repugnan juntarse con ellos por más que las busquen y requiebren acuden al consuelo de los machos quitando a las hembras sus hijuelos y matándolos si bien están muy lejos de comerlos con esto aquellas bestias muy amantes de sus crías y viéndose sin ellas se llegan de nuevo a los gatos deseosas de tener nuevos hijuelos hay de los gatos igualmente si sucede algún incendio desgracia para ellos fatal y suprema cuita porque los egipcios que les son supersticiosamente afectos sin ocuparse en extinguir el fuego se colocan de trecho en trecho como centinelas con el fin de preservar a los gatos del incendio pero estos por el contrario asustados de ver tanta gente por allí cruzan por entre los hombres y a veces para huir de ellos van a precipitarse en el fuego desgracia que a los espectadores llena de pesar y desconsuelo cuando fallece algún gato de muerte natural la gente de la casa se rapa las cejas a navaja pero al morir un perro se rapan la cabeza entera y además lo restante del cuerpo 67 los gatos después de muertos son llevados a sus casillas sagradas y adobados en ellas con sal van a recibir sepultura en la ciudad de Bubastis las perras las perras son enterradas en sagrado en su respectiva ciudad y del mismo modo se sepulta a los icneumones las mígalas y gavilanes son llevados a enterrar en la ciudad de Butona las ibis a la de Hermópolis pero a los osos raros en Egipto y a los lobos no mucho mayores que las zorras en aquel país se los entierra allí mismo donde se les encuentra muertos y tendidos 68 hablemos ya de la naturaleza del cocodrilo animal que pasa cuatro meses sin comer en el rigor del invierno que pone sus huevos en tierra y saca de ellos sus crías y que siendo cuadrúpedo es anfibio sin embargo pasa fuera del agua la mayor parte del día y en el río la noche entera por ser el agua más caliente de noche que la tierra al cielo raso con su rocío no se conoce animal alguno que de tanta pequeñez llegue a tal magnitud pues los huevos que pone no exceden en tamaño a los de un ganso saliendo a proporción de ellos en su pequeñez el joven cocodrilo el cual crece después de modo que llega a ser de 17 codos y a veces mayor tiene los ojos como el cerdo y los dientes grandes salidos hacia afuera y proporcionados al volumen de su cuerpo y es la única fiera que carezca de lengua no mueve ni pone en juego la quijada inferior distinguiéndose entre todos los animales por la singularidad de aplicar la quijada de arriba a la de abajo sus uñas son fuertes y su piel cubierta de escamas que hacen su dorso impenetrable ciego dentro del agua goza a cielo descubierto de una agudísima vista teniendo en el agua su guarida ordinaria el interior de su boca se le llena y atesta de sanguijuelas así que mientras huye de él todo pájaro y animal cualquiera sólo el reyezuelo es su amigo y ave de paz por lo común de quien se sirve para su alivio y provecho pues al momento de salir del agua el cocodrilo y de abrir su boca en la arena cosa que hace ordinariamente para respirar el céfiro se le mete en ella el reyezuelo y le va comiendo las sanguijuelas mientras que la bestia no se atreve a dañarle por el gusto y solaz que en ello percibe 69 los cocodrilos son para algunos egipcios sagrados y divinos para otros al contrario objeto de persecución y enemistad las gentes que moran en el país de Tebas o alrededor de la laguna Meris se obstinan en mirar en ellos una raza de animales sacros y en ambos países escogen uno comúnmente al cual van criando y amansando de modo que se deje manosear y al cual adornan con pendientes en las orejas parte de oro y parte de piedras preciosas y artificiales y con ajorcas en las piernas delanteras se le señala su ración de carne de los sacrificios regalado portentosamente cuanto vivo a su muerte se lo entierra bien adobado en sepultura sagrada no así los habitantes de la comarca de Elefantina que lejos de respetarlos como divinos se sustentan con ellos a menudo campsas es el nombre egipcio de estos animales a los que llaman los jonios cocodrilos nombre que les dan por la semejanza que les suponen con los cocodrilos o lagartos que se crían en su tierra 70 muchas y varias son las artes que allí se emplean para pescar o coger el cocodrilo de las cuales referiré una sola que creo la más digna de ser referida átase al anzuelo un cebo que no es menos que un lomo de tocino arrójase enseguida al río y se está el pescador en la orilla con un lechoncito vivo al cual obliga a gruñir mortificándolo al oír la voz del cerdo el cocodrilo se dirige hacia ella y topando con el cébolo engulle al instante tiran de él los de la orilla y sacado apenas a la playa se le emplastan los ojos con lodo prevención con la que es fácil y acedero el domarlo y sin la cual harta fatiga costará la empresa 71 solo en la comarca de Papremis los hipopótamos o caballos de río son reputados como divinos no así en lo demás del Egipto el hipopótamo ya que es menester de escribirle en su figura y talle natural tiene las uñas hendidas como el buey las narices romas las crines, la cola y la voz de caballo los colmillos salidos y el tamaño de un toro más que regular su cuero es tan duro que después de seco se forman con él dardos bien lisos y labrados 72 los egipcios veneran como sagradas a las nutrias que se crían en sus ríos y con particularidad entre los peces al que llaman lepidoto o escamoso y a la anguila pretendiendo que estas dos especies están consagradas al nilo como lo está entre las aves el vulpáncer o ganso bravo fin de los números 61 a 72 números 73 a 84 del segundo libro de la historia de Heródoto esta grabación de LibriVox es de dominio público 73 otra ave sagrada hay allí que solo he visto en pintura cuyo nombre es el de Fénix raras son en efecto las veces que se deja ver y tan de tarde en tarde que según los de Heliópolis solo viene al Egipto cada 500 años a saber cuando fallece su padre si en su tamaño y conformación es tal como la describen su mote y figura son muy parecidas a las del águila y sus plumas en parte doradas en parte de color de carmesí tales son los prodigios que de ella nos cuentan que aunque para mí poco dignos de fe no omitiré el referirlos para trasladar el cadáver de su padre desde la Arabia al Templo del Sol se vale de la siguiente maniobra forma ante todo un huevo sólido de mirra tan grande cuanto sus fuerzas alcancen para llevarlo probando su peso después de formado para experimentar si es con ellas compatible va después vaciándolo hasta abrir un hueco donde pueda encerrar el cadáver de su padre el cual ajusta con otra porción de mirra y atesta de ella la concavidad hasta que el peso del huevo preñado con el cadáver iguale al que cuando sólido tenía cierra después la abertura carga con su huevo y lo lleva al Templo del Sol en Egipto he aquí sea lo que fuere lo que de aquel pájaro refieren 74 en el distrito de Tebas se ven ciertas serpientes divinas nada dañosas a los hombres pequeñas en el tamaño que llevan dos cuernecillos en la parte de la cabeza al morir se las entierra en el templo mismo de Júpiter a cuyo numen y tutela se las cree dedicadas 75 otra casta hay de sierpes aladas sobre las cuales queriéndome informar hice mi viaje a un punto de la Arabia situado no lejos de Butona llegado allí no se crea exageración vital copia de huesos y de espinas de serpientes cual no alcanzo a ponderar veíanse allí vastos montones de osamentas aquí otros no tan grandes más allá otros menores pero muchos y numerosos este sitio osario de tantos esqueletos es una especie de quebrada estrecha de los montes y como un puerto que domina una gran llanura confinante con las campiñas del Egipto aquella carnicería se explica diciendo que al abrirse la primavera acuden las serpientes aladas desde la Arabia al Egipto y que las aves que llaman ibis les salen al encuentro desde luego a la entrada del país negándoles el paso y acaban con todas ellas a este servicio que las ibis prestan a los egipcios atribuyen los árabes la estima y veneración en que los tienen aquellos naturales y esta es la razón que dan los egipcios mismos del honor que le tributan 76 el ibis es una ave negra por extremo en su color en las piernas semejante a la grulla con el pico sumamente encorvado del tamaño del cres esta es la figura de las ibis negras que pelean con las sierpes pero otra es la de las ibis domésticas que se dejan ver a cada paso que tienen la cabeza y cuello pelado y blanco el color de sus alas bien que las extremidades de ellas su cabeza su cuello y las partes posteriores son de un color negro muy subido en las piernas y en el pico se asemeja a la otra especie la serpiente voladora se parece a la hidra sus alas no están formadas de plumas sino de unas pieles o membranas semejantes a las del murciélago 77 dejando ya a un lado las bestias sacras y divinas hablemos por fin de los mismos egipcios debo confesar que los habitantes de aquella comarca que se siembra como que cultivan y ejercitan la memoria sobre los demás hombres son asimismo la gente más hábil y erudita que hasta el presente he podido encontrar en su manera de vivir guardan la regla de purgarse todos los meses del año por tres días consecutivos procurando vivir sanos a fuerza de vómitos y lavativas persuadidos de que de la comida nacen al hombre todos los achaques y enfermedades los que así piensan son por otra parte los hombres más sanos que he visto si se exceptúa a los libios este beneficio lo deben en mi concepto a la constancia de sus sanuas estaciones porque sabido es que toda mutación y la de las estaciones en particular es la causa generalmente de que enfermen los hombres por lo común no comen otro pan que el que hacen de la escandia al cual dan el nombre de citestis careciendo de viñas el país no beben otro vino que la cerveza que sacan de la cebada de los pescados comen crudos algunos después de bien secos al sol otros adobados en salmuera conservan también en sal a las codornices ánades y otras aves pequeñas para comerlas después sin cocer las demás aves como también los peces los sirven hervidos o asados a excepción de los animales que reputan por divinos 78 en los convites que se dan entre la gente rica y regalada se guarda la costumbre de que acabada la comida pase uno alrededor de los convidados presentándoles en un pequeño ataúd una estatua de madera de un codo o de dos a lo más tan perfecta que en el aire y color remeda al vivo un cadáver y diciendo de paso a cada uno de ellos al presentársela y enseñársela ¿no le ves? mírale bien come y bebe y huelga ahora que muerto no has de ser otra cosa que lo que ves costumbre es esta como he dicho en los espléndidos banquetes 79 contentos los egipcios con su música y canciones patrias no admiten ni adoptan ninguna de las extranjeras entre muchos himnos y canciones nacionales al cual más lindas lo es con preferencia cierta cantinela usada también en Fenicia en Chipre y en varios países y aunque en cada uno de ellos lleva su nombre particular es no sólo parecida sino igual exactamente a la que cantan los griegos con el nombre de lino y entre tantas cosas que no acabo de admirar entre los egipcios no es lo que menos ha excitado mi curiosidad el saber de dónde les procedía aquel cántico al cual son tan aficionados que siempre se oyen sus labios y al que en vez de lino llaman maneros en egipcio así dicen se llamaba el hijo único del primer rey de Egipto muerto el cual en la flor de su edad quisieron los egipcios conservar la memoria del infeliz príncipe y honrar al difunto con aquellas fúnebres endechas que fueron la primera y única canción del país 80 otra costumbre guardan los egipcios en la que se parecen no a los griegos en general sino a los lacedemonios pues que los jóvenes al encontrarse con los ancianos se apartan del camino cediéndoles el paso y se ponen en pie al entrar en la pieza los de mayor edad ofreciéndoles luego su asiento 81 pero en lo que a ninguno de los griegos se parecen aquellos pueblos es que en vez de saludarse con corteses palabras se inclinan profundamente al hallarse en la calle bajando su mano hasta la rodilla visten túnicas de lino largas hasta las piernas alrededor de las cuales corren algunas franjas y a las que llaman calasiris encima de ellas encima de ellas llevan su manto de lana con cuyos tejidos se guardan sin embargo de presentarse en el templo o de enterrarse amortajados en ellos lo que fuera a sus ojos una profanación relación tiene esta costumbre egipcia con las ceremonias órficas y pitagóricas como se llaman no siendo lícito tampoco a ninguno de los iniciados en sus orgías y misterios ir a la sepultura con mortaja de lana a cuyos usos no falta su razón arcana y religiosa 82 los egipcios además de otras invenciones enseñaron varios puntos de astrología que mes y que día por ejemplo sea apropiado a cada uno de los dioses cuál sea el lado de cada particular qué conducta seguirá qué suerte y qué fin espera al que hubiese nacido en tal día o con tal ascendiente doctrinas de que los poetas griegos se han valido en sus versos en punto a prodigios fueron los egipcios los mayores agoreros del universo como que tanto se esmeran en su observación pues apenas sucede algún portento lo notan desde luego y observan su éxito coligiendo de este modo el que ha de tener otro portento igual que acontezca 83 del arte de vaticinar tal es el concepto que tienen que no lo miran como propio de hombres sino apenas de algunos de sus dioses varios son los oráculos en efecto que encierra su país el de Hércules el de Apolo el de Minerva el de Diana el de Marte el de Júpiter y el de Latona por fin situado en la ciudad de Butona al que dan la primacía y honran con preferencia a los demás 84 reparten en tantos ramos la medicina que cada enfermedad tiene su médico aparte y nunca basta uno solo para diversas dolencias hierve en médicos el Egipto médicos hay para los ojos médicos para la cabeza para las muelas para el vientre médicos en fin para los achaques ocultos fin de los números 73 a 84 Números 85 a 96 del segundo libro de la historia de Herodoto esta grabación de LibriVox es de dominio público 85 por lo que hace al luto y sepultura es costumbre que al morir algún sujeto de importancia las mujeres de la familia se emplasten de lodo el rostro y la cabeza así desfiguradas y desceñidas y con los pechos descubiertos dejando en casa al difunto van girando por la ciudad con gran llanto y golpes de pecho acompañándolas en comitiva toda la parentela los hombres de la misma familia quitándose el cíngulo forman también su coro planeando y llorando al difunto concluidos los clamores llevan el cadáver al taller del embalsamador 86 allí tienen oficiales especialmente destinados a ejercer el arte de embalsamar los cuales apenas es llevado a su casa algún cadáver presentan desde luego a los conductores unas figuras de madera modelos de su arte las cuales con sus colores remedan al vivo un cadáver embalsamado la más primorosa de estas figuras dicen ellos mismos es la de un sujeto cuyo nombre no me atrevo ni juzgo lícito publicar enseñan después otra figura inferior en mérito y menos costosa y por fin otra tercera más barata y ordinaria preguntando de qué modo y conforme a qué modelo desean se les adobe el muerto y después de entrar en ajuste y cerrado el contrato se retiran los conductores entonces quedando a solas los artesanos en su oficina ejecutan en esta forma el adobo de primera clase empiezan metiendo por las narices del difunto unos hierros encorvados y después de sacarle con ellas los sesos introducen allá sus drogas e ingredientes abiertos después los hijares con piedra de etiopía aguda y cortante sacan por ellos los intestinos y purgado el vientre lo lavan con vino de palma y después con aromas molidos llenándolo luego de finísima mirra de casia y de variedad de aromas de los cuales exceptúan el incienso y cosen últimamente la abertura después de estos preparativos adoban secretamente el cadáver con nitro durante 70 días único plazo que se concede para guardarle oculto luego se le faja bien lavado con ciertas vendas cortadas de una pieza de finísimo lino untándole al mismo tiempo con aquella goma de que se sirven comúnmente los egipcios en vez de cola vuelven entonces los parientes por el muerto toman su momia y la encierran en un nicho o caja de madera cuya parte exterior tiene la forma y apariencia de un cuerpo humano y así guardada la depositan en un aposentillo colocándola en pie y arrimada a la pared he aquí el modo más exquisito de embalsamar los muertos 87 otra es la forma con que preparan el cadáver los que contentos con la medianía no gustan de tanto lujo y primor en este punto sin abrirle las entrañas ni extraerle los intestinos por medio de unos clísteres llenos de aceite de cedro se lo introducen por el orificio hasta llenar el vientre con este licor cuidando que no se derrame después y que no vuelva a salir adóbanle durante los días acostumbrados y en el último sacan del vientre el aceite antes introducido cuya fuerza es tanta que arrastra consigo en su salida tripas intestinos y entrañas ya líquidas y derretidas consumida al mismo tiempo la carne por el nitro de afuera solo resta del cadáver la piel y los huesos y sin cuidarse de más se restituye la momia a los parientes 88 el tercer método de adobo de que suelen echar mano los que tienen menos recursos se reduce a limpiar las tripas del muerto a fuerza de lavativas y adobar el cadáver durante los 70 días prefijados restituyéndole después al que lo trajo para que lo vuelva a su casa 89 en cuanto a las matronas de los nobles del país y a las mujeres bien parecidas se toma la precaución de no entregarlas luego de muertas para embalsamar sino que se difiere hasta el tercer o cuarto día después de su fallecimiento el motivo de esta dilación no es otro que el de impedir que los embalsamadores abusen criminalmente de la belleza de las difuntas como se experimentó a lo que dicen en uno de esos inhumanos que se llegó a una de las recién muertas según se supo por la delación de un compañero de oficio 90 siempre que aparece el cadáver de algún egipcio o de cualquier extranjero presa de un cocodrilo o arrebatado por el río es deber de la ciudad en cuyo territorio haya sido arrojado enterrarle en lugar sacro después de embalsamarle y amortajarle del mejor modo posible hay más todavía pues no se permite tocar al difunto a pariente o amigo alguno por ser este un privilegio de los sacerdotes del Nilo los que con sus mismas manos lo componen y sepultan como si en el cadáver hubiera algo de sobrehumano 91 huyen los egipcios de los usos y costumbres de los griegos y en una palabra de cuantas naciones viven sobre la faz de la tierra pero este principio común en todos ellos padece alguna excepción en la gran ciudad de Quémis del distrito de Tebas vecina a la de Neápolis Perseo el hijo de Dano tiene en ella un templo cuadrado circuido en torno de una arboleda de palmas el propileo del templo está formado de grandes piedras de mármol y en él se ven en pie dos grandes estatuas de mármol asimismo dentro del sagrado recinto hay una capilla y en ella la estatua de Perseo los buenos quemitas cuentan que muchas veces se les aparece en la comarca otras no pocas en su templo y aún a veces se encuentra una sandalia de las que calza el semidios no como quiera sino tamaña de dos codos cuya aparición a lo que dicen es siempre agüero de bienes y promesa de un año de abundancia para todo Egipto en honor de Perseo celebran juegos gímnicos según la costumbre griega en los que entra todo género de certamen y se proponen por premio animales pieles y mantos de abrigo quise investigar de ellos la razón por qué Perseo los distinguía entre los demás egipcios con sus apariciones y por qué se singularizaban en honrarle con sus juegos gímnicos a lo que me respondieron que el semidios era hijo de la ciudad y me contaban que dos de sus compatriotas llamado el uno Danao y Linceo el otro habían pasado por mar a la hélada y de la descendencia de entrambos que me deslindaron nació Perseo el cual pasando por Egipto en el viaje que hizo a la Libia con el mismo objeto que refieren los griegos de traer la cabeza de Gorgona visitó la ciudad de Kemmis cuyo nombre sabía por su madre y que allí reconoció a todos sus parientes y que por su mandato se celebraban los juegos gímnicos desde entonces 92 los usos hasta aquí referidos pertenecen a los egipcios que moran más arriba de los pantanos los que viven en medio de ellos se asemejan enteramente a los primeros en costumbres y en tener una sola esposa como también sucede entre los griegos pero exceden a los demás en ingenio y habilidad para alcanzar el sustento cuando la campiña queda convertida en mar durante la avenida del río suelen criarse dentro del agua misma muchos lirios que llaman loto los naturales de los que después de segados y secos al sol extraen la semilla parecida en medio de la planta a la de la dormidera amasando con ella sus panes y cociéndolos al horno sírveles también de alimento la raíz del mismo loto de figura algo redonda y del tamaño de una manzana otros lirios nacen allí en el agua estancada del río muy parecidos a las rosas de cuyas raíces sale una vaina semejante en forma al panal de las avispas dentro de la cual se encierra un fruto formado de ciertos granos apiñados a manera de confites y del tamaño del hueso de aceituna que se pueden comer así tiernos como secos tienen otra planta llamada biblo de anual cosecha cuya parte inferior después de arrancada y sacada del pantano se come y se vende siendo de un codo de largo y cortándose la superior para otros usos los que buscan en el biblo más delicado gusto antes de comerlo suelen meterlo a tostar en un horno bien caldeado no falta gente en el país cuyo único alimento es la pesca y que comen los peces después de limpiados de las tripas y de secarlos al sol 93 aunque los ríos no suelen criar pesca gregal o de comitiva la producen las lagunas del Egipto en las que sienten los peces el instinto de formar nuevas crías nadan en tropas hacia el mar los machos al frente conducen aquel rebaño despidiendo al mismo tiempo la semilla que se olvida por las hembras que los persiguen las hace preñadas después de llenas en el mar dan todos la vuelta y nada nació su primitiva guarida pero entonces no son ya los machos los pilotos por decirlo así del rumbo sino que se alzan las hembras con la dirección del rebaño a imitación de lo que han visto hacer a los otros en la ida y van despidiendo sus huevos tan pequeños como un granito de mijo que son engullidos por los machos que les van en seguimiento cada uno de aquellos granos es un pescadillo y de los que quedan en el agua escapando de la voracidad de los machos nacen después los pescados se observa que los que se cogen en su salida al mar tienen la cabeza algo raída a la parte izquierda pero en los cogidos a la vuelta se les ve como rozada y desflorada la derecha porque van hacia el mar siguiendo la orilla izquierda y toman a la vuelta el mismo rumbo acercándose cuanto pueden a la ribera y nadando junto a tierra para evitar que la corriente del río no los desvíe y aleje de su camino apenas crece el nilo se empiezan al mismo tiempo a llenar las ollas que forma la tierra y los pantanos vecinos al río con el agua que del mismo se comunica y trasfunde y en aquellas balsas acabadas de llenar hierve de repente un hormiguero de pescadillos creo pues y difícil será que me engañe que el año anterior al menguar el nilo los peces se fueron retirando con las últimas aguas hacia la madre del río dejando en el lodo sus huevos de los cuales salen de repente los nuevos peces al volver al año siguiente la avenida de las aguas he aquí cuanto de ellos puede decirse 94 los mismos egipcios de las lagunas exprimen para su uso cierto ungüento que llaman kiki de la fruta de los siliciprios plantas que en Grecia se crían naturalmente en los campos y que sembradas en Egipto a orillas del río o de las lagunas dan muy copioso fruto aunque de un olor ingrato apenas escogido este hay quien lo machaca para exprimir su jugo y suelen también freírlo en la sartén para recoger el licor que de él va manando el cual viene a ser cierto humor craso que para la luz del candil no sirviera menos que el aceite si no despidiera un olor pesado y molesto 95 varios remedios han discurrido los naturales para defenderse y librarse de los mosquitos plaga en Egipto infinita los que viven más allá de los pantanos se suben y guarecen en sus altas torres donde no pueden los mosquitos remontar su tenue vuelo vencidos de la fuerza de los vientos los que moran vecinos a las lagunas en vez del asilo de las torres acuden al amparo de una red con que se previene cada uno cogiendo en ella de día los insectos como pesca y tomando de noche para defenderse en su aposento dormitorio aquella misma red con que rodea su cama y dentro de la cual se echa a dormir es singular que si allí duerme uno cubierto con sus vestidos o envuelto en sus sábanas penetran por ellas los mosquitos y le pican al paso que huyen tanto de la red que ni aún se atreven a tentar el paso por sus aberturas 96 las barcas de carga se fabrican allí de madera de espino árbol muy semejante en lo exterior al loto de cirene y cuya lágrima es la goma su construcción muy singular por cierto se forma de tablones de espino de dos codos compuestos a manera de tejas y unidos entre sí con largos y muy espesos clavos construido así el buque en la parte de arriba se tienden los bancos del batel en vez de cubierta sin valerse absolutamente de los maderos que llamamos costillas y lo calafatean luego con biblo por la parte interior el timón está metido de modo que llega y aún pasa por la quilla el mástil es de espino y las jarcias y yolas de biblo estas barcas que no son capaces de navegar río arriba a no tener buen viento suben tiradas desde la orilla pero río abajo navegan con la sola ayuda de un rejado que llevan hecho de vacas de tamariz entretejido a manera de cañizo y parecido a una puerta y de una piedra agujereada que pesará como dos talentos o quintales al partir arrojan al agua de proa su rejado atado al barco con una soga y de popa la piedra también atada el rejado impelido por la corriente va se alargando y tirando a remolque la varis que así se llaman estas barcas mientras dirige su curso la piedra arrastrada desde la popa surcando el fondo del río hay un sinnúmero de estas naves y algunas de tanto buque que cargan con muchos miles de talentos fin de los números 85 a 96 números 97 a 108 del segundo libro de la historia de Heródoto esta grabación de LibriVox es de dominio público 97 en el tiempo que el Nilo inunda el país aparecen únicamente las ciudades a flor del agua con una perspectiva muy parecida a la que presentan las islas en el mar Egeo pues entonces es un mar todo el Egipto y solo las poblaciones asoman su cabeza sobre el agua durante la inundación en vez de seguir la corriente del río se navega por lo llano de la campiña según manifiestamente aparece pues la navegación trillada y ordinaria de Naucratis a Memphis es por cerca de las pirámides rumbo que se deja durante la inundación por otro que pasa por la punta de la delta y la ciudad de Cercasoro del mismo modo el que desde la costa saliendo de Canobo quisiera navegar sobre la campiña hacia Naucratis hará su viaje por la ciudad de Antila y por otra que se llama Arcandro 98 no quiero omitir ya que hice mención de estas dos ciudades que Antila que lo es bien considerable está señalada para el chapín y el calzado de la esposa del actual monarca del Egipto tributo introducido desde que el persa se hizo señor del reino acerca de la otra llamada Arcandro creo que debió tomar su nombre de aquel Arcandro que fue yerno de Danao hijo de Ptío y nieto de Aqueo bien cabe que haya existido otro Arcandro pero lo que no admite duda es que este nombre no es egipcio 99 cuanto llevo dicho hasta el presente es lo que yo mismo vi lo que supe por experiencia lo que averigüe con mis pesquisas lo que en adelante iré refiriendo lo oí de boca de los egipcios aunque entre ello mezclaré algo aún de lo que vi por mis ojos de Menes el primero que reinó en Egipto decíanme los sacerdotes que desvió con un dique el río para secar el terreno de Memphis pues observando que el río se echaba con toda su corriente hacia las raíces del monte arenoso de la Libia discurrió para desviarle levantar un terraplén en un recodo que forma el río por la parte de mediodía a unos 100 estadios más arriba de Memphis y logró con aquella obra que encanalada el agua por un nuevo cauce no sólo dejase en juta la antigua madre del río sino que aprendiese a dirigir su curso a igual distancia de los dos montes es cierto que aún al presente mantienen los persas en aquel recodo en que se obliga al Nilo a torcer su curso mucha gente apostada para reforzar cada año el mencionado dique y con razón pues si rompiendo por allí el río se precipitase por el otro lado iría sin duda a pique Memphis y quedara sumergida apenas hubo meses el primer rey desviado el Nilo y enjugado el terreno fundó primeramente en él la ciudad que ahora se llama Memphis realmente edificada en aquella especie de garganta del Egipto y rodeada con una laguna artificial que él mismo mandó excavar por el norte y mediodía empezando desde el río que la cerraba al oriente al mismo tiempo erigió en su nueva ciudad un templo avulcano monumento en verdad magnífico y memorable 100 los mismos sacerdotes me iban leyendo en un libro el catálogo de nombres de 330 reyes posteriores a Menes en tan larga serie de tantas generaciones se contaban 18 reyes etíopes una reina egipcia y los demás reyes egipcios también el nombre de aquella reina única era Nitocris el mismo que tenía la otra reina de Babilonia y de ella contaban que recibida la corona de mano de los egipcios que habían quitado la vida a su hermano supo vengarse de los regicidas por medio de un ardid mandó fabricar una larga habitación subterránea con el pretexto de dejar un monumento de nueva invención y bajo este color con una mira bien diversa convidó a un nuevo banquete a muchos de los egipcios que sabía haber sido motores y principales cómplices en la alevosa muerte de su hermano sentados ya a la mesa en medio del convite dio orden que se introdujese el río en la fábrica subterránea por un conducto grande que estaba oculto a este acto de la reina añadían el de haberse precipitado enseguida por sí misma dentro de una estancia llena de ceniza a fin de no ser castigada por los egipcios 101 de los demás reyes del catálogo decían que no habiendo dejado monumento alguno ninguna gloria ni esplendor que daba de ellos en la posteridad si se exceptúa el último llamado Meris pues éste hizo muchas obras públicas edificando en el templo de Vulcano los propileos o pórticos que miran al viento bóreas mandando excavar una grandísima laguna cuyos estadios de circunferencia referiré más abajo y levantando en ella unas pirámides de cuya magnitud daré razón al hablar de la laguna tantos fueron los monumentos que a Meris se deben cuando ni uno solo dejaron los demás 102 bien podré por lo mismo pasar a éstos en silencio para hacer desde luego mención del otro gran monarca que con el nombre de Sesostris les sucedió en la corona decíanme de Sesostris los sacerdotes que saliendo del Golfo Arábigo con una armada de naves largas sujetó a su dominio a los que habitaban en las costas del mar Eritreo alargando su viaje hasta llegar a no sé qué bajíos que hacían el mar innavegable que desde el mar Eritreo dada la vuelta a Egipto penetró por tierra firme con un ejército numeroso que juntó conquistando tantas naciones cuantas delante se le ponían y se hallaba con alguna valiente de veras y amante de sostener su libertad erigía en su distrito después de haberla vencido unas columnas en que grababa una inscripción que declarase su nombre propio el de su patria y la victoria con su ejército obtenida sobre aquel pueblo si le acontecía en pero no encontrar resistencia en algún otro y rendir sus plazas con facilidad fijaba a sí mismo en la comarca sus columnas con la misma inscripción grabada en las otras pero mandaba esculpir en ellas además la figura de una mujer queriendo sirviese de nota de la cobardía de los vencidos menos hombres que mujeres 103 lleno de gloria a Sesostris con tantos trofeos iba corriendo las provincias del continente del Asia de donde pasando a Europa domó en ella a los escitas y tracios hasta cuyos pueblos llegó a lo que creo el ejército egipcio sin pasar más allí pues que en su país y no más lejos se encuentran las columnas desde este término dando la vuelta hacia atrás por cerca del río Fasis no tengo bastantes luces para asegurar si el mismo rey separando alguna gente de su ejército la dejaría allí en una colonia que fundó o si algunos de sus soldados molidos y fastidiados de tanto viaje se quedarían por su voluntad en las cercanías de aquel río 104 así me expreso porque siempre he tenido la creencia de que los coleos no son más que egipcios pensamiento que concebí antes que a ninguno lo oyera para salir de dudas y satisfacer mi curiosidad tomé informes de entrambas naciones y vine a descubrir que los coleos conservaban más viva la memoria de los egipcios que no estos de aquellos si bien los egipcios no negaban que los coleos fuesen un cuerpo separado antiguamente de la armada de Sesostris dio motivo a mis sospechas acerca del origen de los coleos el verlos negros de color y crespos de cabellos pero no fiándome mucho en esta conjetura puesto que otros pueblos hay además de los egipcios negros y crespos me fundaba mucho más en la observación de que las únicas naciones del globo que desde su origen se circuncidan son los coleos egipcios y etíopes pues que los fenicios y sirios de la palestina confiesan haber aprendido del egipto el uso de la circuncisión respecto de los otros sirios situados en las orillas de los ríos termodonte y partenio y a los macrones sus vecinos y comarcanos únicos pueblos que se circuncidan afirman haberlo aprendido modernamente de los coleos no sabría en pero definir entre los egipcios y etíopes cuál de los dos pueblos haya tomado esta costumbre del otro viéndola en ambos muy antigua y de tiempo inmemorial descubro no obstante un indicio para mí muy notable que me inclina a pensar que los etíopes la tomarán de los egipcios con quienes se mezclaron y es haber observado que los fenicios que tratan y viven entre los griegos no se cuidan de circuncidar como los egipcios a los hijos que les van naciendo 105 y una vez que hablo de los coleos no quiero omitir otra prueba de su mucha semejanza con los egipcios con quienes frisa no poco su tenor de vida y su modo de hablar y es el idéntico modo con que trabajan el lino verdad es que el de los coleos se llama entre los griegos lino sardónico y el otro egipcio del nombre de su país 106 volviendo a las columnas que el rey sesostris iba levantando en diversas regiones si bien muchas ya no parecen al presente algunas vi yo mismo existentes todavía en la siria palestina en las cuales leí la referida inscripción y noté grabados los miembros de una mujer en la jonia se dejan ver también dos figuras de aquel héroe esculpidas en mármoles una en el camino que va a focea desde el dominio éfeso otra en el que va desde sardes hacia esmirna en ambas partes ve se grabado un varón alto de cinco palmos armados con su lanza en la mano derecha y con su ballesta en la izquierda con la demás armadura correspondiente toda etiópica y egipcia desde un hombro a otro corren esculpidas por el pecho unas letras egipcias con caracteres sagrados que dicen esta región la gané con mis hombres en verdad no se dice allí quien sea el conquistador representado ni de donde vino pero en otras partes lo dejó expreso sé que algunos que vieron tales figuras conjeturan sin dar en el blanco si sería la imagen de Memnón 107 añadían los sacerdotes que vueltos esostris de sus conquistas con gran comitiva de prisioneros traídos de las provincias subyugadas fue hospedado en Dafnes de Pelusio por un hermano encargado en su ausencia del gobierno del Egipto quien durante el convite quedaba como huéspedes a Sesostris y a sus hijos mandó rodear de leña el exterior de la casa y luego de amontonada se le diese fuego entendiendo Sesostris lo que se hacía y consultando con su mujer a quien llevaba siempre en su compañía lo que en lance tan apretado debía hacerse recibió de ella el consejo de arrojar a la hoguera dos de los seis hijos que allí tenía y formar con ellos un puente por el cual saliesen los demás salvos de aquel incendio consejo que resolvió poner por obra logrando salvarse con la pérdida de dos hijos con los demás de la compañía 108 restituidos Sesostris al Egipto y vengada desde luego la alevosía de su hermano sirvióse de la tropa de prisioneros que consigo llevaba en bien público del estado pues ellos fueron los que en aquel reinado arrastraron al templo de Vulcano los mármoles que en él hay de una grandeza descomunal ellos los empleados por fuerza en abrir los fosos y canales que al presente cruza en el Egipto haciendo a su pesar de aquel país antes llano abierto como un coso a la caballería y a las ruedas de los carros dejase de serlo en adelante pues en efecto desde aquella sazón aunque sea el Egipto una gran llanura con los canales que en él se abrieron muchos en número avueltos y revueltos hacia todas partes se hizo impracticable a la caballería e intransitable a las ruedas el objeto que tuvo aquel monarca cortando con tantos canales el terreno fue proveer de agua saludable a sus vasallos pues veía que cuantos egipcios habitaban tierra adentro apartados de las orillas del río hallándose faltos de agua corriente al retirar el nilo su avenida acudían por necesidad a la de los pozos bebida harto gruesa y pesada fin de los números 97 a 108 Números 109 a 120 del segundo libro de la historia de Heródoto Esta grabación de LibriVox es de dominio público 109 Cortado así el Egipto por los motivos expresados el mismo Sesostris a lo que decían hizo la repartición de los campos dando a cada egipcio su suerte cuadrada y medida igual de terreno Providencia Sabia por cuyo medio imponiendo en los campos cierta contribución logró fijar y arreglar las rentas anuas de la corona Con este orden de cosas si sucedía que el río destruyese parte de alguna de dichas suertes debía su dueño dar cuenta de lo sucedido al rey el cual informado del caso reconocía de nuevo por medio de sus peritos y medía la propiedad para que en vista de lo que había desmerecido contribuyese menos al erario en adelante a proporción del terreno que le restaba Nacida de tales principios en Egipto la geometría creo pasaría después a Grecia conjetura que no es extraña pues que los egipcios aprendieron de los babilonios el reloj el gnomon y el repartimiento civil de las doce horas del día 110 Sesostris fue el único que tuvo dominio sobre la Etiopía delante del templo de Vulcano dejó memoria de su reinado en unas estatuas de mármol que levantó dos de las cuales la suya y la de su esposa tienen la altura de treinta codos y de veinte las cuatro restantes que son de sus hijos sucedió después que intentando el persa Darío colocar su estatua delante de la de Sesostris se le opuso el sacerdote de Vulcano diciéndole que no había llegado a las proezas de Sesostris pues que éste no habiendo conquistado menos naciones que Darío subyugó entre ellas a los escitas a quienes el persa no pudo vencer y que no siéndole superior en hazañas no quisiera hacerlo tampoco en el honor y preeminencia de las estatuas y es singular que Darío no llevando a mal la resistencia disimulase la libertad y franqueza del sacerdote 111 Muertos Sesostris continuaban tomó el mando del reino su hijo Ferón el cual sin haber emprendido ninguna militar expedición tuvo la desgracia de cegar bajaba el Nilo con una de las mayores avenidas que por entonces se acostumbraba llegando su creciente a 18 codos y arrojado además sobre los campos por desgracia a impulsos de un viento impetuoso se encrespaba como el mar y levantaba sus olas viéndolo el rey dicen que enfurecido tomó su lanza con ímpetu temerario e impío y la arrojó en medio de las ondas remolinadas del río allí mismo sin dilatársele el castigo enfermó de los ojos y perdió la vista diez años hacía que vivía ciego el monarca cuando de la ciudad de Butona le llegó un oráculo en que se le anunciaba el término de su pena y castigo y que iba a recobrar la vista sólo con lavarse los ojos con la orina de una mujer tan continente que sin comercio con ningún hombre extraño sólo fuese conocida de su marido quiso empezar su tentativa con la de su propia mujer pero no surtiendo efecto siguió haciendo prueba en la de muchas otras hasta que por fin recobró la vista mandó que todas las mujeres en cuya orina había probado remedio excepto aquella que se lo había dado fuesen conducidas a cierta ciudad que se llama al presente Eritrebelos y allí todas quemadas de una vez y no menos agradecido que Severo quiso tomar por esposa aquella a quien debía el recobro de la vista entre otras muchas dádivas que libre de su ceguera consagró en los templos de fama y consideración merecen atención particular los monumentos dignos en verdad de verse que erigió en el templo del sol y son dos obeliscos de mármol cada uno de una sola pieza y de cien codos de alto y ocho de grueso a este monarca dan por sucesor en el trono a un ciudadano de Memphis cuyo nombre griego es Proteo que tiene actualmente en aquella ciudad un templo y bosque religioso muy bello y adornado alrededor del cual tienen su casa los fenicios de Tiro circunstancia por la que se llama aquel lugar el campo de los fenicios dentro de este recinto sagrado hayase también un templo que tiene el nombre de Venus la huéspeda y que creo a no engañarme será Elena hija de Tíndaro pues según he oído decir estuvo Elena en el palacio de Proteo y no hay además otro templo de los dedicados a Venus que lleve el nombre de huéspeda o de peregrina 113 He aquí en verdad lo que me referían los sacerdotes acerca de Elena cuando yo les pedía informes Al volver a su patria Alejandro en compañía de Elena a quien había robado en Esparta unos vientos contrarios lo arrojaron desde el mar Egeo al Egipto en cuyas costas no mitigándose la tempestad se vio obligado a tomar tierra y aportar a las tariqueas situadas en la boca del Nilo que llaman Canóbica Había a la sazón en dicha playa y lo hay todavía un templo dedicado a Hércules asilo tan privilegiado al mismo tiempo que el esclavo que en él se refugiaba de cualquier dueño que fuese no podía ser por nadie sacado de allí siempre que dándose por siervo de aquel dios se dejase marcar con sus armas o sello sagrado ley que desde el principio hasta el día se ha mantenido siempre en todo su vigor informados pues los criados de Alejandro del asilo y privilegios del templo se acogieron a aquel sagrado con ánimo de dañar a su señor y le acusaron refiriendo circunstanciadamente cuanto había pasado en el rapto de Helena y en el atentado contra Menelao de posición criminal que hicieron no sólo en presencia de los sacerdotes de aquel templo sino también de Tonis gobernador de aquel puerto y desembocaduras apenas acabó éste de oír la declaración de los esclavos cuando despacha a Menfis un expreso para proteo con orden de decirle acaba de llegar un extranjero príncipe de la familia real de Teucro que ha cometido en Grecia una impía y temeraria violencia viniendo de allí con la esposa de su mismo huésped furtivamente seducida y trayendo con ella inmensos tesoros arribó a tierra arrojado por la tempestad ¿qué haremos pues con él? ¿le dejaremos salir impunemente del puerto con sus naves o le despojaremos de cuanto consigo lleva? Proteo avisado envió luego un correo con la siguiente respuesta A ese hombre sea quien fuere que tal maldad y perfidia contra su mismo huésped ha cometido prendedmelo sin falta y llevadle a mi presencia para oír qué razón da de sí y de su crimen 115 El gobernador Tonis recibida apenas esta orden se apodera de la persona de Alejandro embargándole justamente de las naves y haciéndole conducir sin dilación a Menfis con su Helena sus esclavos y tesoros Llevados todos a la presencia de Proteo preguntó este a Alejandro quién era de dónde venía y con qué ley navegaba a lo cual el interrogado declaró su nombre el de su familia y el de su patria dándole razón de su viaje y del puerto donde procedía Insta Proteo de dónde hubo a Helena Alejandro buscaba efugios cautelosamente para no descubrir la verdad pero los nuevos acogidos a Hércules esclavos suyos antiguos dando cuenta puntual de su atentado fueron desmintiéndole sin dejarle lugar a la réplica Proteo entonces por abreviar razones hablóle en estos términos a no tener formada anteriormente mi resolución de no ensangrentar mis manos en ninguno de los pasajeros que arrojados por los vientos aporten a mis dominios os aseguro os aseguro que vengara al griego en vuestra cabeza y que hiciera en vos un ejemplar hombre el más vil y malvado de cuantos viven pues recibido y regalado como huésped con el más enorme agravio convertido en adúltero de la esposa de vuestro amigo que en su casa os acogía y no contento con el horror del tálamo violado huís con la adúltera furtivamente robada a su marido aún más como si agravio adulterio rapto todo fuera poco para vos cargasteis con los tesoros de vuestro huésped que saqueasteis con todo no mudo de resolución lo repito ni me contaminaré con sangre extranjera pero tampoco sufriré que os llevéis impunemente esa mujer con los tesoros robados sino que de una y otros quiero ser depositario en favor de vuestro huésped griego hasta que él informado quiera recobrarlos a vos os mando que dentro del término fijo de tres días salgáis con vuestra comitiva de mis dominios poniendo mar en medio so pena en otro caso de ser tratado como enemigo 116 así me referían los sacerdotes la llegada de Elena a la corte de Proteo de la cual no pienso que dejase de tener noticia el poeta Homero pero como la verdad de esta narración no sea tan apta y grandiosa para la belleza y majestad de su evopeya como la fábula de que se sirvió omitióla a mi entender con tal motivo contentándose con manifestar que bien conocida la tenía como no cabe en ello la menor duda el poeta el poeta presenta en la ilíada a Alejandro perdido el rumbo llevando de un país a otro su Elena y aportando después de varios rodeos a Sidón ciudad de Fenicia lo que no contradijo en ninguno de sustos de lo dicho hace mención Homero en la aristía de Diomedes con los siguientes versos había allí mantos bordados dignos de maravilla obra mujeril de Sidón y Amano los que con su noble elena trajo de Sidón por el ancho ponto parís el de rostro divino y de esto mismo con otros versos habla Homero en la odisea tales tan útiles y tan salubres medicinas poseyó la hija de júpiter las que le fueron dadas por la reina egipcia potidamna esposa de ton de allí donde el suelo feraz las brota en gran copia al beberlas unas dan la salud y otras la muerte hablando con Telémaco Menelao profiere a sí mismo estos versos allá en Egipto con ansia grande de mi vuelta me detenían Dios y mi mezquina Hecatombe en estos pasajes Homero da muy bien a entender que sabía las navegaciones de Alejandro y su arribo al Egipto con el cual confina la Siria país de los fenicios a quienes pertenece la ciudad de Sidón 117 la respectiva situación de estos países no menos que los versos citados declaran y evidencian más y más que no son de Homero los versos ciprios sino de otro poeta ignorado pues en ellos se hace llegar a Alejandro con su Helena desde Esparta a Ilión en una navegación de tres días únicamente viento en popa y por un mar de leche cuando Homero nos dice en su Iliada que su ruta fue muy larga y contrastada 118 pero dejemos cantar a Homero y mentir a los versos ciprios que no es poeta quien no sabe fingir preguntados por mí los sacerdotes sobre si era fábula lo que cuentan los griegos de la guerra de Troya me contestaron con la siguiente narración que decían haber salido de boca del mismo Menelao de quien se tomaron en el país noticias del suceso después del rapto de Helena una armada griega poderosa había pasado a la Teucrida para auxiliar a Menelao y hacer valer sus pretensiones los griegos saltando en tierra y atrincherados en sus reales ante todo enviaron a Ilión sus embajadores en compañía del mismo Menelao quienes introducidos dentro de la plaza pidieron que no se les restituyera a Helena y los tesoros que en su rapto les había hurtado Alejandro y que se les diera al mismo tiempo cabal satisfacción de la injuria por el cometida pero los troyanos entonces y después siempre que fueron requeridos de palabra y con juramentos respondían que no tenían en su ciudad a Helena ni en su poder los tesoros mencionados que aquella y estos se hallaban detenidos en Egipto y que no parecía justo ni razonable salir responsables y garantes de las prendas que el rey egipcio tenía interceptadas los griegos tomando la respuesta por un nuevo engaño con que se les quería insultar no levantaron el sitio puesto a la ciudad hasta tomarla a la fuerza mas después de tomada la plaza no pareciendo a Helena y oyendo siempre la misma relación de los troyanos se convencieron al cabo de lo que decían y de la verdad del suceso y enviaron a Menelao para que se presentase a Proteo llega Menelao al Egipto sube río arriba hasta Ménfis y hace una sincera narración de todo lo sucedido Proteo no sólo lo hospeda en su casa y regala magníficamente sino que le restituye su Helena sin desdoro en su honor y sus tesoros sin pérdida ni menoscabo mas a pesar de tantas honras y favores como allí recibió Menelao no dejó de ser ingrato y aún malvado con los egipcios pues no pudiendo salir del puerto como deseaba por serle contrario los vientos y viendo que duraba mucho la tempestad se valió para aplacarla de un modo cruel y abominable que fue tomar dos niños hijos de unos naturales del Egipto partirlos en trozos y sacrificarlos a los vientos sabido el impío sacrificio y la humanidad de Menelao huyó éste con sus naves hacia Libia abominado y perseguido por los egipcios que rumbo desde allí siguiese no pudieron decírmelo pero añadían que lo referido parte lo sabían de oídas parte lo vieron por sus ojos y que de todo podían ser fieles testigos y he aquí lo que en suma me refirieron los sacerdotes egipcios 120 a la verdad por lo que respecta a Helena doy entero crédito a su narración tanto más cuanto creo que si a la sazón se hubiera hallado en Troya fuera restituida a los griegos aún a pesar de Alejandro pues ni Príamo hubiera sido tan necio ni sus hijos y demás deudos tan insensatos que sólo porque aquel gozara de su Helena pusiesen a riesgo de balde sus vidas y las de sus hijos y la salud y existencia del Estado pero concedamos que al principio de la contienda tomaran el partido de no restituirla no dudo que al ver caer tanto troyano combatiendo con los griegos al ver Príamo muertos en las refriegas no uno u otro sino los más de sus hijos pues morirlos veía si se ha de dar crédito a los poetas a vista de tales destrozos y tamañas pérdidas como les iban sucediendo no dudo repito aun cuando el mismo Príamo fuera el amante de Helena que atrueque de librarse de tantos desastres como entonces le oprimían la volviera por fin en hora mala a los aqueos ni se diga que los negocios públicos dependían del capricho de un príncipe enamorado por tocar a Alejandro la corona en la vejez de Príamo pues no es así el grande Héctor primogénito del rey y héroe de otras prendas y valor que Alejandro era el príncipe heredero del cetro y no parece verosímil que permitiera impunemente a su hermano menor una resistencia y obstinación tan inícua y perniciosa y más tocando con las manos las calamidades que de ellas resultaban contra sí mismo y contra el resto de los troyanos así que no teniendo estos a Helena mal podían restituirla y aunque decían la verdad no les daban crédito a los griegos ordenándolo así la providencia a decir lo que siento con la mira de hacer patente a los mortales en la ruina total de Troya que por fin al llegar al plazo hace Dios un castigo horroroso y ejemplar de atroces y enormes atentados y así juzgo de este suceso fin de los números 109 a 120 Números 121 a 132 del segundo libro de la historia de Heródoto Esta grabación de LibriVox es de dominio público 121 a proteo según los sacerdotes sucedió Ramsinito quien dejó como monumentos de su reinado los propíleos que se ven en el templo de Vulcano a la parte de oriente y dos estatuas delante de ellos rígidas de 25 codos de altura de las cuales la que mira al mediodía la llaman los egipcios el invierno y la que mira al norte el verano adorando y venerando a esta con mucho respeto al contrario de lo que hacen con la primera Cuéntase de este rey un caso singular Poseyendo tantos tesoros en plata cuales ninguno de los reyes que le sucedieron llegó a reunirlos no digo mayores pero ni aún iguales y queriendo poner en seguro tanta riqueza mandó fabricar de piedra un erario de cuyas paredes exteriores una daba afuera de palacio En esta el artífice de la fábrica con dañada intención dispuso una oculta rampa colocando una de las piedras en tal disposición que quedase fácilmente levadiza con la fuerza de dos hombres o con la de uno solo Acabada la fábrica atesoró en ella el rey sus inmensas riquezas corriendo el tiempo y viéndose ya el arquitecto al fin de sus días llamó a sus hijos que eran dos y les declaró que deseoso de su felicidad tenía concertadas de antemano sus medidas para que les sobrara el dinero y pudieran vivir en grande opulencia pues con esta mira había preparado un artificio en la casa del tesoro que para el rey edificó dioles enseguida razón puntual del modo como se podría remover la piedra levadiza con la medida de la misma añadiendo que si se aprovechaban del aviso serían ellos los tesoreros del erario y los dueños de las riquezas del rey muerto el arquitecto no vieron sus hijos la hora de empezar venida la noche van a palacio hallan en el edificio aquella piedra filosofal la retiran de su lugar como con un juego de manos y entrando en el erario vuelven a su casa bien provistos de dinero quiso la negra suerte que por entonces al rey le viniese el deseo de visitar su erario abierto el cual al ver sus arcas menguadas quedó pasmado y confuso sin saber contra quién volver sus sospechas pues al entrar había hallado enteros los sellos en la puerta y esta bien cerrada segunda y tercera vez tornó a abrir y registrar su erario y otras tantas veces fue echando menos su dinero pues a fe no eran los ladrones tan desinteresados que supieran irse a la mano en repetir sus cientos al tesoro entonces el rey urdió dicen una trampa mandando hacer unos lazos y armárselos allí mismo junto a las arcas donde estaba el dinero vuelven a la presencia presa los ladrones como las moscas a la miel y apenas entra uno y se acerca a las arcas cuando queda cogido en la trampa no bien se sintió caído en el lazo conociendo el trance en que se había metido llama luego a su hermano dícele su estado y pídele que entre al momento y que de un golpe le corte la cabeza no sea añadía que pierdas la tuya si quedando aquí la mía soy por ella descubierto y conocido al otro parecióle bien el aviso y así entró e hizo puntualmente lo que se le decía y vuelta la piedra movediza a su lugar fuese a casa con la cabeza de su hermano apenas amanece entra de nuevo el rey en su herario ve en su lazo al ladrón con la cabeza cortada el edificio entero y en todo él rastro ninguno de entrada ni de salida y quédase mucho más confuso y como fuera de sí para salir de suspensión añaden que tomó el expediente de mandar colgar del muro el cuerpo decapitado del ladrón y poner centinelas con orden de prender y presentarle cualquier persona que vieran llorar o mostrar compasión a vista del cadáver en tanto que este pendía la madre del ladrón que moría de pena y dolor hablando al hijo que le quedaba le mandó que procurase por todos medios hallar modo como descolgar el cuerpo de su hermano y llevárselo a su casa y que cuidara bien el éxito y entendiera que en otro caso ella misma se presentaría al rey y sabría revelarle que él era y no otro el que metía mano en sus tesoros el hijo en vista de las importunaciones de su madre quien no le dejaba respirar con sus instancias ni le persuadía de las razones que aquel alegaba arbitró según dicen un medio ingenioso busca luego y adereza unos jumentos llena de vino sus odres y cargando con ellos la recua sale tras de ella de su casa al llegar cerca de los que guardaban el cadáver colgado él mismo quita las atoduras de dos o tres pezoncillos que tenían los odres y al punto empieza el vino a correr y él a levantar las manos a golpearse la frente a gritar como desesperado y aturdido sin saber a qué pellejo acudir primero a la vista de tanto vino los guardas del muerto corren luego al camino armados con sus vasijas aplicándose a porfía a recoger el caldo que se iba derramando y no queriendo perder el buen lance que les ofrecía la suerte al principio fingióse irritado el arriero llenando de improperios a los guardas pero poco a poco pareció calmarse con sus razones y volver en sí de su cólera y enojo terminando en fin por sacar los jumentos del camino y ponerse a componer y ajustar sus pellejos en esto íbase alargando entre ellos la plática y uno de los guardas no sé con qué don aire hizo que el arriero riera de tan buena gana que recibió por regalo uno de sus pellejos al verse ellos con un odre delante tendidos a la redonda piensan luego en darse un buen rato y convidan a su bienhechor para que se quede con ellos y les haga compañía no se hizo mucho de rogar el arriero el cual habiéndose llevado los brindis y los aplausos de todos en la borrachera dioles poco después con generosidad un segundo pellejo con esto los guardas empinando a discreción convertidos en toneles y vencidos luego del sueño quedaron tendidos a la larga donde la borrachera les cogió bien entrada ya la noche no contento el ladrón con descolgar el cuerpo de su hermano púsese muy despacio a rasurar por mofa y escarnio a los guardas rapándoles la mejilla derecha y cargando después el cadáver en uno de sus jumentos y cumplidas las órdenes de su madre se retiró muchos fueron los extremos de sentimiento que el rey hizo al dársele parte de que había sido robado el cadáver del ladrón pero empeñado más que nunca en averiguar quién hubiese sido el que así se burlaba de él tomó a lo que cuentan una resolución que en verdad no se me hace creíble cuál es la de mandar a una hija suya que se prostituyera en el lupanar público presta a cuantos la brindasen pero que antes obligara a cada galán a darle parte de la mayor astucia y del atentado mayor que en sus días hubiese cometido con orden de que si alguno le refiriese el del ladrón decapitado y descolgado lo detuvieran al instante sin dejarlo escapar ni salir afuera empezó la hija a poner por obra el mandato de su padre y entendiendo el ladrón el misterio y la mira con que todo se hacía y queriendo dar una nueva muestra de cuánto excedía al rey en astuto y taimado imaginó una traza bien singular pues cortando el brazo entero a un hombre recién muerto fuese con él bien cubierto bajo sus vestidos y de este modo entró a visitar a la princesa cortesana hacele esta la misma pregunta que solía a los demás y él contesta abiertamente la verdad que la más atroz de sus maldades había sido la de cortar la cabeza a su mismo hermano cogido en el lazo real dentro del erario y el más astuto de los ardides haber embriagado a los guardias con el vino logrando así descolgar el cadáver de su hermano al oír esto agarra luego la princesa al ladrón mas éste aprovechándose de la oscuridad le alargaba el brazo amputado que traía oculto el cual ella aprieta fuertemente creyendo tener cogido al ladrón por la mano mientras éste dejando el brazo muerto sale por la puerta volando informado del caso y de la nunca vista sagacidad y audacia de aquel hombre queda de nuevo el rey confuso y pasmado finalmente envía un bando a todas las ciudades de sus dominios mandando que en ellas se publicase por el cual no sólo perdonaba al ladrón ofreciéndole impunidad sino que le prometía grandes premios con tal que se le presentara y descubriese con este salvoconducto llevado de la esperanza del galardón presentose el ladrón al rey Ramsinito quien dice quedó tan maravillado y aun prendado de su astucia que como al hombre más despierto y entendido del universo le dio su misma hija por esposa viendo que entre los egipcios los más ladinos de los hombres era el más astuto de todos 122 referían todavía de este mismo rey que habiendo bajado vivo al lugar donde cree en los griegos que vive Plutón rey del infierno jugó a los dados con la diosa Ceres ganándole unas manos y perdiendo otras y volvió a salir de allí con una servilleta de oro que la diosa le regaló de aquí procede según decían que los egipcios solemnicen como festivo todo el tiempo que transcurrió desde la bajada hasta la subida de Ramsinito no ignoro que aún al presente celebran una fiesta semejante mas no puedo afirmar si por este o por otro motivo la celebran en ella los sacerdotes visten a uno de los suyos con un vestido tejido aquel mismo día por sus manos mismas véndanle y cúbrenle los ojos con una mitra y después de colocarlo así en el camino que va al templo de Ceres déjanle solo y se vuelven atrás cuentan después que aparecen allí dos lobos que saliendo a recibir al de los ojos vendados le conducen al templo de Ceres distante veinte estadios de la ciudad y le restituyen luego al puesto en que antes le hallaron 123 si alguno hubiere a quien se hagan creíbles estas fábulas egipcias sea enhorabuena pues no salgo fiador de lo que cuento y solo me propongo por lo general escribir lo que otros me referían vuelvo a los egipcios quienes creen que Ceres y Dioniso son los árbitros y dueños del infierno y ellos asimismo dijeron los primeros que era inmortal el alma de los hombres la cual al morir el cuerpo humano van entrando y pasando de uno en otro cuerpo de animal que entonces vaya formándose hasta que recorrida la serie de toda especie de vivientes terrestres marinos y volátiles que recorre en un periodo de tres mil años torna a entrar por fin en un cuerpo humano que esté ya para nacer y es singular que no falten ciertos griegos cual más pronto cual más tarde que adoptando esta invención se la hayan apropiado cual si fueran ellos los autores de tal sistema y aunque sé quienes son quiero hacerles el honor de no nombrarlos 124 hasta el reinado de Ramsinito según los sacerdotes viose florecer en Egipto la justicia permaneciendo las leyes en su vigor y viviendo la nación en el seno de la abundancia y prosperidad pero queope que le sucedió en el trono echó a perder un estado tan floreciente primeramente cerrando los templos prohibió a los egipcios sus acostumbrados sacrificios ordenó después que todos trabajasen por cuenta del público llevando unos hasta el Nilo la piedra cortada en el monte de Arabia y encargando a otros de pasarla en sus barcas por el río y de traspasarla al otro monte que llaman de Libia en esta fatiga ocupaba de continuo hasta tres mil hombres a los cuales de tres en tres meses iba relevando y sólo en construir el camino para conducir dicha piedra de sillería hizo penar y afanar a su pueblo durante diez años enteros lo que no debe extrañarse pues este camino si no me engaño es obra poco o nada inferior a la pirámide misma que prepara de cinco estadios de largo diez orgías de ancho y ocho de alto en su mayor elevación y construido de piedra no sólo labrada sino esculpida además con figuras de varios animales y en los diez años de fatiga empleados en la construcción del camino no se incluye el tiempo invertido en preparar el terreno del collado donde las pirámides debían levantarse y en fabricar un edificio subterráneo que sirviese para sepulcro real situado en una isla formada por una acequia que del nilo se deriva en cuanto a la pirámide se gastaron en su construcción veinte años es una fábrica cuadrada de ocho pletros de largo en cada uno de sus lados y otros tantos de altura de piedra labrada y ajustada perfectamente y construida de piezas tan grandes que ninguna baja de treinta pies ciento veinticinco la pirámide fue edificándose de modo que en ella quedasen unas gradas o pollos que algunos llaman escalas y otros altares hecha así desde el principio la parte inferior iban levantándose y subiendo las piedras ya labradas con cierta máquina formada de maderos cortos que alzándolas desde el suelo las ponía en el primer orden de gradas desde el cual con otra máquina que en él tenían prevenida las subían al siguiente orden donde las cargaban sobre otra máquina semejante prosiguiendo así en subirlas pues parece que cuantos eran los órdenes de gradas tantas eran en número las máquinas o quizá no siendo más que una fácilmente transportable la irían mudando de grada en grada cada vez que la descargasen de la piedra que bueno es dar de todo diversas explicaciones así es que la fachada empezó a pulirse por arriba bajando después consecutivamente de modo que la parte inferior que estribaba en el mismo suelo fue la postrera en recibir la última mano en la pirámide está notado con letras egipcias cuánto se gastó en rábanos en cebollas y en ajos para el consumo de peones y oficiales y me acuerdo muy bien que al leérmelo el intérprete me dijo que la cuenta ascendía a 4.600 talentos de plata y si esto es así a cuánto diremos que subiría el gasto de herramientas para trabajar y de víveres y vestidos para los obreros y más teniendo en cuenta no sólo el tiempo mencionado que gastaron en la fábrica de tales obras sino también aquel y a mi entender debió de ser muy largo que emplearían así en cortar la piedra como en abrir la excavación subterránea 126 viéndose ya falto de dinero llegó queope a tal extremo de avaricia y bajeza que en público lupanar prostituyó a una hija con orden de exigir en recompensa de su torpe y vil entrega cierta suma que no me expresaron fijamente los sacerdotes aún más cumplió la hija también con lo que su padre tan mal le mandó que a costa de su honor quiso dejar un monumento de su propia infamia pidiendo a cada uno de sus amantes que le costeara una piedra para su edificio y en efecto decían que con las piedras regaladas se había construido una de las tres pirámides la que está en el centro delante de la pirámide mayor y que tiene pletro y medio en cada uno de sus lados 127 muerto queope después de un reinado de 50 años según referían dejó por su desor de la corona a su hermano quefren semejante a él en su conducta y gobierno una de las cosas en que pretendió imitar al difunto fue en querer levantar una pirámide como en efecto la levantó pero no tal que llegase en su magnitud a la de su hermano de lo que yo mismo me cercioré habiéndolas medido en trambas carece aquella de edificios subterráneos ni llega a ella el canal derivado del nilo que alcanza a la de queope y corriendo por un acueducto allí construido forma y baña una isla dentro de la cual dicen que yace este rey quefren fabricó la parte inferior de su columna de marmo letiópico vareteado si bien la dejó 40 pies más baja que la pirámide mayor de su hermano vecina a la cual quiso que la suya se erigiera hallándose ambas en un mismo cerro que tendrá unos 100 pies de elevación quefren reinó 56 años 128 estos dos reinados completan los 106 años en que dicen los egipcios haber vivido en total miseria y opresión sin que los templos por tanto tiempo cerrados se les abrieran una sola vez tanto es el odio que conservan todavía contra los dos reyes que ni acordarse quieren de su nombre por lo general de suerte que llaman a estas fábricas las pirámides del pastor Filitis quien por aquellos tiempos apacentaba sus rebaños por los campos en que después se edificaron 129 a quefren refieren que sucedió en el trono un hijo de Keope por nombre Micerino quien desaprobando la conducta de su padre mandó abrir los templos y que el pueblo en extremo trabajado dejadas las obras públicas se retirara a cuidar de las de su casa y tomara descanso y refección en las fiestas y sacrificios entre todos los reyes dicen que Micerino fue el que con mayor equidad sentenció las causas de sus vasallos elogio por el cual es el monarca más celebrado de cuantos vio el Egipto llevó a tal punto la justicia que no sólo juzgaba los pleitos todos con entereza sino que era cumplido que a la parte que no se diera por satisfecha de su sentencia solía contentarla con algo de su propia casa y hacienda más a pesar de su clemencia y bondad para con sus vasallos y del estudio tan escrupuloso en cumplir con sus deberes empezó a sentir los reveses de la fortuna en la temprana muerte de su hija única prole que tenía la pena y luto del padre en su doméstica desventura fue sin límites y queriendo hacer a la princesa difunta honores extraordinarios hizo fabricar en vez de urna sepulcral una vaca de madera hueca y muy bien dorada en la cual dio sepultura a su querida hija 130 esta vaca que no fue sepultada en la tierra se dejaba ver aún en mis días patente en la ciudad de Saiz colocada en el palacio en un aposento muy adornado ante ella se quema todos los días y se ofrece todo género de perfumes y todas las noches se le enciende su lámpara perenne en otro aposento vecino están unas figuras que representan a las concubinas de Micerino según decían los sacerdotes de la ciudad de Saiz no cabe duda que se ven en él ciertas estatuas colosales de madera de cuerpo desnudo que serán veinte a lo más no diré quienes sean sino la tradición que corre acerca de ellas 131 sobre esta vaca y estos colosos hay pues quien cuenta que Micerino prendado de su hija logró cumplir a despecho de ella sus incestuosos deseos y que habiendo dado fin a su vida a la princesa colgada de un lazo llena de dolor por la violencia paterna fue por su mismo padre sepultada en aquella vaca viendo la madre que algunas doncellas de palacio eran las que habían entregado el honor de su hija a la pasión del padre les mandó cortar las manos y aún pagan ahora sus estatuas la misma pena que ellas vivas sufrieron los que así hablan a mi entender no hacen más que contarnos una fábula desatinada así en la sustancia del hecho como en las circunstancias de las manos cortadas pues sólo el tiempo ha privado a los colosos de las suyas que aún en mis días se veían caídas a los pies de las estatuas 132 la vaca a la cual volveremos trae cubierto el cuerpo con un manto de púrpura sacando la cabeza y cuello dorados con una gruesa capa de oro y lleva en medio de sus astas un círculo de oro que imita al del sol su tamaño viene a ser como el mayor del animal que representa y no está en pie sino arrodillada todos los años la sacan fuera de su encierro y en el tiempo en que los egipcios plañen y lamentan la aventura de un dios a quien con cuidado evitaré el nombrar entonces es cabalmente cuando sale al público la vaca de Micerino y dan por razón de tal salida que la hija al morir pidió a su padre que una vez al año le hicieran ver la luz del sol fin de los números 121 a 132 números 133 a 144 del segundo libro de la historia de Heródoto esta grabación de LibriVox es de dominio público 133 después de la desventura de su hija tuvo el rey otro disgusto por haberle venido de la ciudad de Butona un oráculo en que se le decía no le restaban más que seis años de vida y que al séptimo debía acabar su carrera lleno de amargura y sentimiento Micerino envió sus quejas al oráculo mandándosele manifestase lo importuno de su predicción pues habiéndose concedido muy larga vida a su padre y a su tío que cerraron los templos y que despreciaron a los dioses como si no existieran y que se complacieron en oprimir al linaje humano intimábale a él a pesar de su piedad y religión que dentro de tan corto tiempo había de morir entonces dicen vínole del oráculo por respuesta que por la misma conducta que alegaba se le acortaban en tanto grado los plazos de la vida por no haber hecho lo que debía pues la opresión fatal del Egipto que sus dos antecesores en el trono habían cumplido muy bien y él no estaba dispuesto a que durase 150 años oído este oráculo y conociendo Micerino que estaba ya dado el fallo contra su vida mandó fabricar una multitud de candeleros a fin de que su luz convirtiese la noche en día y desde entonces empezó a entregarse sin reserva a todo género de diversión y regalo comiendo y bebiendo sin parar día y noche y no dejando ni lago ni prado bosque o vega al que no fuera dondequier supiese haber algún paraje ameno y delicioso apto para su recreo y solaz todo lo cual discurrió y practicó con el intento de desmentir al oráculo declarándole falso y engañoso con hacer que sus seis años fatales valieran por doce convertidas las noches en otros tantos días 134 no dejó sin embargo Micerino de levantar su pirámide menor que la de su padre de más de 20 pies la fábrica es cuadrada de mármol etiópico hasta su mitad y de tres pletros en cada uno de sus lados pretenden algunos griegos equivocadamente que esta pirámide es de la cortesana Rodope con lo que demuestran en mi humilde juicio cuán pocas noticias tienen de esa ramera pues a tenerlas no le dieran la gloria de haber erigido una pirámide en cuya fábrica se hubieron de expender los talentos a millares por decirlo así además Rodope no floreció en el reinado de Micerino sino en el de Amasis muchos años después de muertos aquellos reyes que dejaron las pirámides esta mujer fue natural de Tracia sierva de Jadmon de Samos hijo de Esfetópolis y compañera de esclavitud del fabulista Esopo quien fue sin duda esclavo de Jadmon como lo convence el que habiendo los naturales de Delfos prevenidos por su mismo oráculo publicado repetidas veces el pregón de que si alguno hubiese que quisiera exigir de ellos la debida satisfacción por la muerte allí dada a Esopo estaban prontos a pagar la pena nadie se presentó con tal demanda sino un cierto Jadmon nieto de otro del mismo nombre a cuyo joven se satisfizo en efecto a que la agravió lo que declara que Esopo había sido esclavo de Jadmon 135 en cuanto a la bella Rodope pasó al Egipto en compañía de Exantes natural de Samos y aunque su destino en aquel viaje había sido enriquecer a su amo con la ganancia que le granjease su belleza fue puesta en libertad mediante una gran suma de dinero por un hombre de Mitilene llamado Caraxes hijo de Escamandrónimo y hermano de la poetisa Saffo quedose Rodope libre y suelta en Egipto donde juntó muchos caudales como linda y graciosa cortesana grandes sí para una mujer de su profesión pero no tantos que pretendiera con ellos levantar una pirámide y si alguno tuviere curiosidad podrá aún ver por sí mismo la décima parte de las riquezas de Rodope y por esto concluir que no deben atribuírsele tantas pues queriendo dejar ella un monumento suyo a la Grecia dio una ofrenda que nadie jamás había hecho ni aún pensado y la dedicó en Delfos como memoria particular a tal efecto mandó que la décima parte de sus haberes se empleara en unos asadores de hierro tantos en número para cuantos sufragase dicha cantidad destinados a servir en los sacrificios de los bueyes y en el día se ven aún amontonados detrás del ara que dedicaron los de Kío frontera al templo de Delfos es ya antigua costumbre que sienten en Naucaratis su tienda las cortesanas más insignas por su don aire y belleza allí moraba de asiento la mujer de quien hablamos tan hermosa que ningún griego había que por el nombre siquiera no conociese a la hermosa Rodope y allí mismo residió después otra llamada Arquídice decantada por toda la Grecia más no tanto que jamás hubiese podido llegar a la fama de la primera volviendo a Mitilene Caraxes libertador de Rodope como llevo dicho fue con este motivo amargamente zaherido por Safo en muchas de sus canciones pero bastante hemos hablado de Rodope 136 muerto en fin Micerino sucedióle en el reino según los sacerdotes a Sikis que mandó hacer los propilios del templo de Vulcano que dan al Levante y que son en realidad de cuantos hay en el edificio los más bellos y los más grandes con notable exceso pues aunque los demás propileos son todos obras llenas de figuras bien esculpidas y presentan infinita variedad de fábricas en esto sobresalen con gran ventaja los de Asikis que mencionamos en este reinado hubo por escasez de dinero gran falta de fe pública en el trato y comercio para obviar este abuso dicen que entre los egipcios se publicó una ley por la cual se ordenaba que cualquiera que quisiese tomar dinero prestado hubiera de dar en prenda el cadáver de su mismo padre y se añadió más todavía que el que diera un préstamo fuera árbitro absoluto del sepulcro del que lo tomaba y además el que empeñase la dicha prenda y no quisiese satisfacer a su acreedor se impuso la pena de no poder ser enterrado al morir en la tumba de sus mayores u otra alguna ni dar sepultura a ninguno de los suyos que durante aquel tiempo muriera cuentan del mismo rey que codicioso de superar las glorias de cuantos habían antes reinado en Egipto dejó su monumento público en una pirámide hecha de ladrillo hay en ella una inscripción grabada en mármol que hace hablar a la misma pirámide en estos términos no me humilles comparándome a las pirámides de mármol a las que excedo tanto como júpiter a los demás dioses pues dando en el suelo de la laguna con un chuzo y recogido el barro a él pegado con este barro formaban mis ladrillos y así fue como me construyeron esto es en suma cuanto hizo aquel rey 137 un ciego de la ciudad de anisis llamado también anisis con el nombre de su patria sucedió a asiquis en la corona en tiempo de este rey los etíopes apoderándose del egipto con un numeroso ejército a cuyo frente venía su monarca sabacón obligaron al rey ciego a refugiarse fugitivo en los pantanos 50 fueron los años que reinó en Egipto el etíope sabacón durante los cuales siguió la conducta de no castigar con pena de muerte a los egipcios reos de algún delito capital siendo su práctica la de graduar la sentencia por la gravedad del delito y condenar a los reos a las obras públicas y a levantar el terraplén de la ciudad de donde eran naturales lográbase con estos castigos el común beneficio de que las ciudades cuyos terraplén habían sido construidos la primera vez en tiempo de Sesostris por los prisioneros que abrieron los canales del Egipto a la segunda entonces en el reinado del etíope se hiciesen más elevados el suelo de las ciudades de aquel país se levanta mucho generalmente sobre la superficie de la campiña pero en Bubastis con singularidad mejor que en las demás se observa la elevación del terraplén hay en esta ciudad un templo dedicado a la diosa Bubastis que merece particular memoria y atención 138 templos se hallarán más grandes más suntuosos que el de Bubastis pero ninguno de una perspectiva más grata y halagüeña a la vista la diosa a quien pertenece es la misma Artemis de los griegos el templo está en un terreno que parece una isla por todos lados menos por su entrada pues que desde el Nilo corren dos acequias de cien pies de anchura cada una con su arboleda que les da sombra las que entrambas por diferente lado van sin juntarse hacia la entrada del templo sus pórticos adornados con figuras de seis codos obra de mucho primor tienen diez orgias de elevación es de notar que hallándose construido el templo en el centro de la ciudad se deja ver con todo por cualquier parte se vaya girando lo que sucede por haberse alzado con el tiempo el piso de la ciudad con un nuevo terraplén y mantenido el templo en el plano inferior en que desde el principio se edificó quedando así patente y visible de todas partes una cerca esculpida con figuras en toda su extensión rodea y ciñe el lugar sagrado y dentro de ella hay un bosque de árboles altísimos que rodean a su vez el gran templo de un estadio casi de longitud como de anchura dentro del cual está la estatua de la diosa delante de la entrada del templo corre un camino empedrado de tres estadios de largo y unos cuatro pletros de ancho con una arboleda alta hasta las nubes que a uno y otro lado se ve plantada este camino lleva al templo de mercurio y con esto concluimos la digresión 139 por fin según cuentan pudieron verse libres del etíope gracias a una visión que tuvo en sueños que le obligó a escaparse a toda prisa parecíale durmiendo ver a un hombre a su lado que le sugería la idea de destrozar y partir por medio a todos los sacerdotes después de mandarlos juntar en un mismo sitio pensó consigo mismo que aquella visión no podía menos de ser una prueba y tentación de los dioses que con ella le inducían a cometer la mayor impiedad para que llevase por ello su castigo de parte del cielo o de parte de los hombres que él se abstendría de cometerla y puesto que había cumplido el plazo de su imperio en Egipto que los mismos dioses le habían revelado se resolvió con gusto a retirarse en efecto hallándose aún en Etiopía los oráculos del país le habían prevenido ser voluntad divina que por espacio de 50 años reinase en Egipto con este motivo lo dejó Sabacón de su propia voluntad viendo cumplido el periodo destinado y perturbado con su misma visión 140 Ausentado apenas el Etíope tomó de nuevo el mando el rey ciego saliendo de sus pantanos donde vivió 50 años refugiado en una isla que había sido levantada y terraplenada con tierra y ceniza pues que en el largo tiempo de su oculto retiro al traerle los egipcios a hurto del Etíope los víveres necesarios según lo tenía ordenado a ciertos vasallos fieles les pedía por favor le llevasen juntamente ceniza para formar sus diques esta isla que tiene el nombre de Elbo y diez estadios no más por todos lados no pudo ser hallada por nadie antes de Amintes ni fue dable a los reyes encontrarla en el largo espacio de 700 años 141 después de la muerte del ciego decían que reinó un sacerdote de Vulcano por nombre Seton este rey sacrificador contra toda sabia política en nada contaba con la gente de armas de su reino como si nunca hubiera de necesitarlos y no contento todavía con los desaires que los hacía de continuo añadió a la injuria de privarlos del goce de ciertas yugadas de tierra que les habían reservado los reyes anteriores dando doce de ellas a cada soldado de ahí resultó que habiendo invadido el Egipto Sanacaribo rey de los árabes y de los asirios con un grueso ejército los guerreros del país no quisieron tomar las armas en defensa de Seton viéndose el sacerdote rey en tan apurado trance entró en el templo de Vulcano y allí a los pies de su ídolo plañía y lamentaba la desventura que iba ya a descargar sobre su cabeza en medio de sollozos y suspiros sorprendióle el sueño según dicen y mientras dormía se le apareció su dios quien le animó asegurándole que si salía a recibir el ejército de los árabes con sus tropas voluntarias ningún mal le sucedería que el mismo dios se encargaba de la defensa y cuidaría de enviarle socorro confiado en su sueño anímase el sacerdote a juntar un ejército con los egipcios que de buen grado quisieran seguirle y se atrinchera con ellos en Pelusio que es la puerta del Egipto ni un solo guerrero de profesión se contaba en las tropas que se le juntaron siendo sus soldados todos mercaderes artesanos y regatones vendedores cosa singular después que llegaron a Pelusio sucedió que los ratones agrestes derramados por el vecino campo de los enemigos comieron de noche las aljabas comieron los nervios de los arcos y finalmente las mismas correas que servían de asas en los escudos venido el día hayanse desarmados los invasores entréganse a la fuga y perecen en gran número al presente se ve todavía en el templo de Vulcano la estatua de mármol de este rey con un ratón en la mano y en ella se lee la inscripción siguiente mírame hombre y aprende de mí a ser religioso 142 a propósito de lo referido decíanme los egipcios a una con sus sacerdotes y lo comprobaron con sus monumentos que contando desde el primer rey hasta el sacerdote de Vulcano el último que allí reinó habían pasado en aquel periodo 341 generaciones de hombres en cuyo transcurso se habían ido sucediendo en Egipto otros tantos sumos sacerdotes e igual número de reyes contando pues 100 años por cada 3 generaciones las 300 referidas dan la suma de 10.000 años y las 41 que restan además componen 11.340 en el espacio de estos 11.340 años decían que ningún dios hubo en forma humana añadiendo que ni antes ni después en cuanto reyes había tenido Egipto se vio cosa semejante contaban en pero que en el tiempo mencionado el sol había invertido por cuatro veces su carrera natural saliendo dos veces desde el punto donde regularmente se pone y ocultándose otras dos en el lugar de donde nace por lo común sin que por este desorden del cielo se hubiese alterado cosa alguna en Egipto así de las que nacen de la tierra como de las que proceden del río ni en las enfermedades ni en las muertes de los habitantes 143 contaré un suceso curioso hallándose en Tebas antes que yo pensara en pasar allá el historiador Hecateo empezó a declarar su ascendencia haciendo derivar su casa de un dios que era el decimosexto de sus abuelos con esta ocasión hicieron con él los sacerdotes de Júpiter Tebeo lo mismo que practicaron después conmigo aunque no deslindase mi genealogía pues me entraron en un gran templo y me fueron enseñando tantos colosos de madera cuantos son los sumos sacerdotes que como expresé han existido pues sabido es que cada cual coloca allí su imagen mientras vive y van pues mis conductores contando y mostrándome por orden las estatuas diciendo este es el hijo del que acabamos de mirar como puedes verlo por lo que se parece a su inmediato predecesor y de este modo me hicieron reconocer las efigies y recorrerlas de una en una algo más hicieron con Ecateo pues como él se envaneciera de su ascendencia haciéndose proceder de un dios su antepasado le dieron enojos con la serie y generación de sus sacerdotes no queriendo sufrirle la suposición de que un hombre pudiera haber nacido de un dios y dándole cuenta al deslindarle la sucesión de sus 345 colosos que cada uno había sido no más un piromis hijo de otro piromis esto es un hombre bueno hijo de otro pues piromis equivale en griego a bueno y honrado sin que ninguno de ellos descendiese de padre dios ni de héroe alguno en fin concluían que los representados por las estatuas que enseñaban habían sido todos grandes hombres como decían pero ninguno que de muy lejos fuera dios 144 verdades añadían que antes de estos hombres los dioses eran quienes reinaban en Egipto morando y conversando entre los mortales y teniendo siempre uno de ellos imperio soberano el último dios que reinó allí fue oro hijo de Osiris llamado por los griegos Apolo quien terminó su reino después de haber acabado con el de Tifon a Osiris le llamamos en griego Dioniso esto es el libre fin de los números 133 a 144 Números 145 a 156 del segundo libro de la historia de Heródoto esta grabación de LibriVox es de dominio público 145 entre los griegos noto que son tenidos por los dioses más modernos Hércules Dioniso y Pan mientras al contrario entre los egipcios es Pan un dios antiquísimo reputado por uno de los dioses primeros como los llaman Hércules por uno de los doce dioses que llaman de segunda clase y Dioniso por uno de los dioses terceros que fueron hijos de los doce segundos tengo arriba declarados los muchos años que corrieron desde Hércules hasta el rey Amasis según los egipcios quienes pretenden fueron más los que transcurrieron desde Pan pero menos los que pasaron después de Dioniso aunque entre este y el rey Amasis no mediaron menos de 15.000 años a lo que dicen y de este cómputo de años cuya cuenta llevan siempre y no tan por escrito pretenden estar muy ciertos y seguros pero en cuanto al Dioniso o Baco griego que dicen nacido de Sémele hija de Cadmo desde su nacimiento hasta la presente era Median 1.600 años a más largar y desde Hércules el hijo de Alcmena habrá unos 900 y desde Pan al de Penélope de la cual y de Mercurio creen los griegos nacido este dios han corrido hasta mi edad 800 años a lo más menos sin duda de los que se cuentan posteriores a la guerra de Troya 146 Siga en pero cada cual la que más le acomodare de estas dos cronologías pues yo me contento con haber declarado lo que para ambos pueblos se piensa acerca de dichos dioses solo añadiré que si se dan por cosa tan constante y recibida el que los dos dioses cuya edad se controvierte Dioniso el hijo de Sémele y Pan el de Penélope nacieron y vivieron en Grecia hasta la vejez como lo es esto respecto de Hércules el hijo de Anfitrión pudiera decirse con razón entre este caso que Dioniso y Pan dos hombres como los demás se alzaron con el nombre de aquellos dos dioses y así las dificultades quedarían allanadas pero se opone el inconveniente de que los griegos pretenden que su Dioniso apenas malamente nacido pues Júpiter lo encerró dentro de uno de sus muslos fue llevado a Nisa que está en Etiopía más allá de Egipto tanto distan de creer que se criara y viviera en Grecia como hombre natural mayor es la confusión y enredo respecto de Pan del cual ni aún los griegos saben decir dónde paró después de nacido de aquí en una palabra se deduce que los griegos no oyeron el nombre de los dos dioses citados sino mucho después de oído el de los demás dioses y que desde la época en que empezaron a nombrarlos les forjaron la genealogía hasta aquí he hecho hablar a los egipcios 147 voy a referir lo que sucedió en aquel país según dicen otros pueblos y los naturales asimismo confirman sin dejar de mezclar en la narración algo de lo que por mí mismo he observado viéndose libres e independientes los egipcios después del reinado del mencionado sacerdote de Vulcano y hallándose sin rey como si fueran hombres nacidos para servir siempre a algún soberano dividieron el Egipto en doce partes nombrando doce reyes a la vez enlazados mutuamente desde luego con el vínculo de los casamientos reinaban estos atenidos a ciertos pactos de que no se quitarían el mando unos a otros que ninguno de ellos pretendería lograr más autoridad y poder que los demás y que todos conservarían entre sí la mejor amistad y más perfecta armonía movioles a convenir en esta mutua igualdad y alianza común y a procurarla consolidar con toda seguridad y firmeza un oráculo que les anunció apenas apoderados del mando que vendría a ser señor de todo el Egipto aquel de entre ellos que en el templo de Vulcano libase a los dioses en una taza de bronce aludiendo el oráculo a la costumbre que observaban de sacrificar juntos en todos los templos 148 reinando pues con tal unión acordaron dejar un monumento en nombre común de todos y con este objeto construyeron el laberinto algo más allá de la laguna Meris hacia la ciudad llamada de los cocodrilos quise verlo por mí mismo y me pareció mayor aún de lo que suele decirse y encarecerse me atrevería a decir que cualquiera que recorriese las fortalezas muros y otras fábricas de los griegos que hacen alarde de su grandeza ninguna hallará entre todas que no sea menor e inferior en costa y en trabajo a dicho laberinto no ignoro cuán magníficos son los templos el de Éfeso y el de Samos pero es menester confesar que las pirámides les hacen tanta ventaja que cada una de éstas puede compararse con muchas obras juntas de los griegos aunque sean de las mayores y con todo es el laberinto monumento tan grandioso que excede por sí solo a las pirámides mismas compónese de doce palacios cubiertos contiguos unos a otros y cercados todos por una pared exterior con las puertas fronteras entre sí seis de ellos miran al norte y seis al mediodía cada uno tiene duplicadas sus piezas unas subterráneas otras en el primer piso levantadas sobre los sótanos y hay mil quinientas de cada especie que forman entre todas tres mil de las del primer piso que anduve recorriendo hablaré como testigo de vista a las subterráneas solo las conozco de oídas pues que los egipcios a cuyo cargo están se negaron siempre a enseñármelas dándome por razón el hallarse abajo los sepulcros de los doce reyes fundadores y dueños del laberinto y las sepulturas de los cocodrilos sagrados y de tales estancias por lo mismo solo hablaré por lo que me refirieron en las piezas superiores que cual obra más que humana por mis ojos estuve contemplando admiraba atónito y confuso sus pasos y salidas entre sí y las vueltas y rodeos tan varios de aquellas salas pasando de los salones a las cámaras de las cámaras a los retretes de estos a otras galerías y después a otras cámaras y salones el techo de estas piezas y sus paredes cubiertas de relieves y figuras son todas de mármol cada uno de los palacios está rodeado de un pórtico sostenido con columnas de mármol blanco perfectamente labrado y unido al extremo del laberinto se ve pegada a uno de sus ángulos una pirámide de cuarenta orgias esculpida de grandes animales a la cual se va por un camino fabricado bajo de tierra 149 mas aunque sea el laberinto obra tan rica y grandiosa causa todavía mayor admiración la laguna que llaman meris cerca de la cual aquel se edificó cuenta la laguna de circunferencia tres mil estadios medida que corresponde a sesenta esquenos los mismos cabalmente que tienen de longitud las costas marítimas de egipto corre a lo largo de norte a mediodía y tiene cincuenta orgias de fondo en su mayor profundidad por sí misma declara que es obra de manos y artificial en el centro de ella a corta diferencia vense dos pirámides que se elevan sobre la flor del agua cincuenta orgias y abajo tienen otras tantas de cimiento y encima de cada una se ve un coloso de mármol sentado en su trono aunque ambas pirámides vienen a tener cien orgias que forman cabalmente un estadio exapletro o de seiscientos pies contando la orgia a razón de seis pies o de cuatro codos midiendo el pie por cuatro palmos y el codo por seis siendo el terreno en toda la comarca tan árido y falto de agua no puede ésta nacer en la misma laguna sino que a ella ha sido conducida por un canal derivado del Nilo y en efecto pasa desde el río a la laguna durante seis meses en los cuales la pesca reditúa al fisco veinte minas diarias y sale de la laguna en los otros seis meses que producen al mismo fisco un talento de plata cada día ciento cincuenta más notable es lo que me decían los naturales que el agua de su laguna corriendo por un conducto subterráneo tierra adentro hacia poniente y pasando cerca del monte que domina a Memphis iba a desembocar en la sirte de la Libia no viendo yo en parte alguna amontonada la tierra que debió sacarse al abrir tan gran laguna movido de curiosidad y deseoso de saber qué se había hecho de tanto material excavado pregunté a la gente de los alrededores dónde estaba la infinita arena extraída de aquella olla diéronme a esto satisfacción y respuesta y de ella quedé persuadido apenas me la indicaron sabiendo que en Nino ciudad de los asirios había sucedido un caso muy semejante al que referían allí unos ladrones concibieron el designio de robar los muchos tesoros que Sardanápalo hijo de Nino en un erario subterráneo tenía cuidadosamente guardados con este objeto medida la distancia empiezan desde su casa a cavar una mina hacia el palacio del rey iban por la noche echando al tigris río que atraviesa la ciudad de Nino la tierra que excavaban de la mina y de este modo prosiguieron hasta salir al cabo con su intento lo mismo oí haber sucedido en las excavaciones de la citada laguna con la diferencia que se ejecutaba de día la maniobra sin tener que aguardar a la oscuridad de la noche y la tierra que iban extrayendo la llevaban al Nilo el cual recibiéndola en su corriente no podía menos de arrastrarla en ella e irla disipando 151 referido el modo con que se abrió la laguna Meris volvamos a los doce reyes quienes gobernando con suma equidad y entereza en el tiempo legítimo hacían un sacrificio en el templo de Vulcano venido el último día de la solemnidad y preparándose a hacer las libaciones religiosas al irles a presentar las copas con que solían hacerlas el sumo sacerdote por equivocación sacó once no más para los doce reyes entonces Samético el último de la fila real viendo que le faltaba su copa echó mano de su casco lo alargó e hizo con él su libación medio realmente obvio para salir del lance pues que todos los reyes solían ir con casco y los doce en efecto lo llevaban en aquel instante aparecía claramente que Samético había alargado su casco sin sombra de engaño o mala fe pero sin embargo los once reyes atendiendo por una parte a su acción recordando por otra el oráculo que les tenía predicho que vendría a ser soberano de todo Egipto aquel de entre ellos que libase con copa de bronce tomaron seria resolución sobre lo acaecido y aunque no creyeron justo quitar la vida a Samético conocieron por sus palabras que no había obrado en aquello con deliberación o fin particular acordaron con todo que casi enteramente privado de su poder fuese desterrado y confinado en los pantanos con orden de no salir de ellos ni entrometerse en el gobierno de lo restante del Egipto 152 el desgraciado Samético cuyo padre Neco había sido muerto por orden del etíope Sabacon se había ya visto anteriormente precisado refugiarse en Siria huyendo de las manos del etíope hasta que habiéndose retirado éste amedrentado por su sueño fue llamado otra vez a Egipto por sus paisanos del distrito de Saís y ahora siendo ya rey por inadvertencia de haber convertido en copa su casco sucedióle la segunda desventura de que sus once colegas en el reino le confinasen en los pantanos del Egipto viéndose pues inocente calumniado y oprimido por la violencia de sus compañeros pensó seriamente en vengarse de sus perseguidores y para lograr su intento envió a consultar el oráculo de Latona en la ciudad de Butona al que miran los egipcios como el más verídico diósele por contestación que el socorro y venganza deseada le vendrían por el mar cuando a las costas llegasen unos hombres de bronce respuesta que le llenó de desconfianza y abatió las alas de su corazón por lo ridículo e imposible de los auxiliares que se le prometían no pasó mucho tiempo sin embargo que ciertos jonios y carios que iban en corso aportasen al Egipto obligados de la necesidad saltaron a tierra armados con su arnés de bronce y un egipcio que jamás había visto tales armaduras corre hacia los pantanos y avisando a Psamético de lo que pasaba dícele que acababan de venir por mar unos hombres de bronce que saltando en tierra la robaban y saqueaban conociendo Psamético desde luego que iba cumpliéndose la predicción del oráculo recibió con grandes muestras de amistad a los piratas de Jonia y de Caria y no paró hasta que a fuerza de promesas y del ventajoso partido que les proponía logró de ellos que se quedasen a su servicio con cuyo socorro y con el de los egipcios de su bando salió al cabo vencedor de los once reyes acabando con todo su poder 153 Apoderado Psamético de todo el Egipto levantó en Memphis dedicándolos a Vulcano los portales o propíleos que miran al mediodía y enfrente de ellos fabricó en honor de Apis un palacio rodeado de columnas y lleno de figuras esculpidas en el cual el dios Apis cuyo nombre griego es Epaphos se cría y mora siempre que aparece a los egipcios las columnas del palacio son otros tantos colosos de doce codos cada uno en cuanto a los jonios y carios que sirvieron como tropas mercenarias en la conquista recibieron de Psamético en recompensa de su servicio ciertas propiedades unas en frente de otras por medio de las cuales corre el Nilo y a las que puso el nombre de Reales sin dejar de darles el monarca no contento con esta recompensa lo demás que les tenía prometido entrególes a sí mismo ciertos niños egipcios para que cuidasen de instruirlos en la lengua griega y los que al presente son intérpretes de ella en Egipto descienden de los que entonces la aprendieron los campos que los jonios y carios poseyeron largo tiempo no distan mucho de la costa y caen un poco más debajo de la ciudad de Bubastis cerca de la boca pelusia del Nilo como la llaman andando el tiempo estos mismos extranjeros trasplantados de sus campos fueron colocados en Memphis por el rey Amasis quien en ellos quiso tener un cuerpo de guardias contra los egipcios desde el tiempo en que dichas tropas se domiciliaron en Egipto por medio de su trato y comunicación nosotros los griegos sabemos con exactitud y puntualidad la historia del país contando desde Epsamético y siguiendo los sucesos posteriores a su reinado los jonios o carios fueron los primeros colonos de extranjero idioma que en Egipto se establecieron y aun en mis días veíanse en los lugares desde los cuales fueron trasladados a Memphis las atarazanas de sus naves y las ruinas de sus habitaciones ved aquí el modo como Epsamético llegó a apoderarse del Egipto bien me acuerdo de lo mucho que llevo dicho acerca del oráculo egipcio arriba mencionado pero quiero añadir algo más en su alabanza pues digno es de ella este oráculo egipcio dedicado a la tona se haya situado en una gran ciudad vecina a la boca del Nilo que llaman Sebenítica al navegar río arriba desde el mar cuya ciudad según antes expresé es Butona y en ella hay asimismo un templo de Apolo y de Diana el de la tona asiento del oráculo además de ser una obra en sí grandiosa tiene también su propilio de diez orgías de elevación pero de cuanto allí se veía lo que mayor maravilla me causó fue la capilla o nicho de la tona que hay en dicho templo formado de una sola piedra así en su longitud como en su anchura sus paredes son todas de una medida de cuarenta codos cada una la cubierta de la capilla que le sirve de techo la forma otra piedra cuyo alero solo tiene cuatro codos esta capilla de una pieza lo repito es en mi concepto lo más admirable de aquel templo el segundo lugar merece se le dé por su singularidad la isla llamada de kemmis situada en una profunda y espaciosa laguna que está cerca de un templo de la mencionada ciudad de butona los egipcios pretendían que era una isla flotante mas puedo afirmar que no la vi nadar ni moverse quedé atónito al oír que una isla pueda nadar en realidad hay en ella un templo magnífico de Apolo en que se ven tres aras levantadas y está poblada de muchas palmas y de otros árboles unos estériles otros de la clase de los frutales no dejan los naturales de dar la razón en que se apoyan para creer en esta isla flotante dicen que Latona una de las ocho deidades primeras que hubo en Egipto tenía su morada en Butona donde al presente reside su oráculo y en aquella isla no flotante todavía recibió a Apolo que en depósito se lo entregó la diosa Isis y allí pudo salvarle escondido cuando vino a aquel lugar Tifón que no dejaba guarida sin registrar para apoderarse de aquel hijo de Osiris Apolo y Artemis según los egipcios fueron hijos de Dioniso y de Isis y Latona fue el ama que los crió y puso en salvo en egipcio Apolo se llama Oros Demeter se dice Isis y Artemis lleva el nombre de Bubastis y en esta creencia egipcia y no en otra alguna se fundó Esquilo hijo de Euforión para hacer en sus versos a Artemis hija de Demeter aunque en esto se diferencia de los demás poetas que han existido Tal es la razón porque los egipcios creen a su isla Movediza Fin de los números 145 a 156 Números 157 a 169 del segundo libro de la historia de Heródoto Esta grabación de LibriVox es de dominio público 157 De los 59 años que reinó Opsamético en Egipto tuvo bloqueada por espacio de 29 a Azoto gran ciudad de la Siria que al fin rindió Habiendo sido aquella plaza entre todas cuantas conozco la que por más tiempo ha sufrido y resistido al asedio 158 Neko sucedió en el reinado a su padre Epsamético y fue el primero en la empresa de abrir el canal continuado después por el Persadario que va desde el Nilo hacia el mar Eritreo y cuya longitud es de cuatro días de navegación y tanta su latitud que por él pueden ir a remo dos galeras a la par El agua del canal se tomó del Nilo algo más arriba de la ciudad de Buastis desde donde va siguiendo por el canal hasta que desemboca en el mar Eritreo cerca de Patumo ciudad de Arabia Empezóse la excavación en la llanura del Egipto limítrofe de la Arabia con cuya llanura confina por su parte superior el monte que se extiende cerca de Memphis en el cual se hallan las canteras ya citadas Pasando la acequia por el pie de este monte se dilata a lo largo de Poniente hacia Levante y al llegar a la quebrada de la cordillera tuerce hacia el Noto o Mediodía y va a dar en el Golfo Arábigo Para ir del mar Boreal o Mediterráneo al Meridional que es el mismo que llamamos Eritreo el más breve atajo es el que se toma desde el Monte Casio que divide el Egipto de la Siria y dista del Golfo Arábigo mil estadios Esta es repito la senda más corta pues la del canal es tanto más larga cuantos son las sinuosidades que este forma 120.000 hombres perecieron en el reinado de Neco en la excavación del canal aunque este rey lo dejó a medio abrir por haberle detenido un oráculo diciéndole que se daba prisa para ahorrar fatiga al bárbaro es decir extranjero pues con aquel nombre llaman los egipcios a cuantos no hablan su mismo idioma 159 dejando pues sin concluir el canal Neco volvió su atención a las expediciones militares mandó construir galeras de las cuales unas se fabricaron en el Mediterráneo otras en el Golfo Arábigo o Eritreo cuyos arsenales se ven todavía sirviéndose de estas armadas según pedía la oportunidad con el ejército de tierra venció a los sirios en la batalla que les dio en Magdolo a la cual siguió la toma de Caditis gran ciudad de Siria y con motivo de estas victorias consagró al dios Apolo el mismo vestido que llevaba al hacer aquellas proezas enviándolo por ofrenda a Bránquidas santuario célebre en el dominio de Mileto cumplidos 16 años de reinado dejó Neco en su muerte el mando a su hijo Psammis 160 en el tiempo del rey Psammis presentaronse en Egipto unos embajadores de los eleos con la mirada de hacer ostentación en aquella corte y dar noticia de un certamen que decían haber instituido en Olimpia con la mayor equidad y discreción posible persuadidos de que los egipcios mismos nación la más hábil y discreta del orbe no hubieran acertado a discurrir unos juegos mejor arreglados el rey después de haberle dado cuenta a los eleos del motivo que los traía formó una asamblea de las personas tenidas en el país por las más sabias e inteligentes quienes oyeron de la boca de los eleos el orden y prevenciones que debían observarse en su público certamen y escucharon la propuesta que les hicieron declarando que el fin de su embajada era conocer si los egipcios serían capaces de inventar y discurrir algo que para el objeto fuera mejor y más adecuado la asamblea después de tomar acuerdo preguntó a los eleos si admitían en los juegos a sus paisanos a la competencia y pretensión y habiéndose les respondido que todo griego así eleo como forastero podía salir a la palestra replicó luego que esto sólo echaba a tierra toda equidad pues no era absolutamente posible que los jueces eleos hicieran justicia al forastero en competencia con un paisano y que si querían unos juegos públicos imparciales y con este fin venían a consultar a los egipcios les daban el consejo de excluir a todo eleo de la contienda y admitir tan sólo al forastero tal fue el aviso que aquellos sabios dieron a los eleos 161 6 años reinó Psammis solamente en cuyo tiempo hizo una expedición contra la Etiopía y después de su pronta muerte le sucedió en el trono su hijo Apries el cual en su reinado de 25 años pudo con razón ser tenido por el monarca más feliz de cuantos vio el Egipto si se exceptúa a Psamético su bisabuelo durante la prosperidad llevó las armas contra Sidonia y dio a los tirios una batalla naval pero su destino era que toda su dicha se trocara por fin en desventura que le acometió con la ocasión siguiente que me contentaré con apuntar por ahora reservándome el referirla circunstanciadamente al tratar de la Libia habiendo enviado a Príes un ejército contra los de Cirene quedó gran parte de él perdido y exterminado los egipcios echaron al rey la culpa de su desventura y se levantaron contra él sospechando que los había expuesto a propósito a tan grave peligro y enviando sus tropas a la matanza con la dañada política de poder mandar el resto de sus vasallos más despótica y seguramente una vez destruida la mayor parte de la milicia con tales sospechas y resentimiento se le revelaron abiertamente así los que habían vuelto a Egipto de aquella infeliz expedición como los amigos y deudos de los que habían perecido en la jornada 162 avisado a Príes de estos movimientos sediciosos determinó enviar a Amasis donde estaban los malcontentos para que aplacándolos con buenas palabras y razones les hiciera desistir de la sublevación llegado Amasis al campo de los soldados rebeldes al tiempo que les estaba amonestando que desistieran de lo empezado uno de ellos acercándosele por las espaldas coloca su casco sobre su cabeza diciendo al mismo tiempo que con él le corona y le proclama por rey de Egipto no sentó mal a Amasis al parecer según se vio por el resultado aquel casco que le sirvió de corona pues apenas nombrado rey de Egipto por los sublevados se preparó luego para marchar contra Príes informado el rey de lo sucedido envió a uno de los egipcios que a su lado tenía por nombre Patabermis hombre de gran autoridad y reputación con orden expresa de que le trajera vivo a Amasis llegó el enviado a vista del rebelde y declaróle el mandato que traía pero Amasis hizo de él tal desprecio que hallándose entonces a caballo levantó un poco el muslo y le saludó grosera e indecorosamente diciéndole al mismo tiempo que tal era el acatamiento que hacía a Príes a quien debía referirlo instando no obstante Patabermis para que fuese a verse con el soberano que le llamaba respondióle que iría y que en efecto hacía tiempo que disponía su viaje y que a buen seguro no tendría por qué quejarse a Príes a quien pensaba visitar en persona y con mucha gente de comitiva penetró bien Patabermis el sentido de la respuesta y viendo al mismo tiempo los preparativos de Amasis para la guerra regresó con diligencia queriendo informar cuanto antes al rey de lo que sucedía apenas a Príes le ve volver a su presencia sin traer consigo a Amasis montando en cólera y ciego de furor sin darle lugar a hablar palabra y sin hablar ninguna manda al instante que se le mutile cortándole allí mismo orejas y narices al ver los demás egipcios que todavía reconocían por rey a Príes la viva carnicería tan atroz y horriblemente hecha en un personaje del más alto carácter y de la mayor autoridad en el reino pasaron sin aguardar más al partido de los otros y se entregaron al gobierno y obediencia de Amasis 163 con la noticia de esta nueva sublevación a Príes que tenía alrededor de su persona hasta 30.000 soldados mercenarios parte carios y parte jonios manda tomar las armas a sus cuerpos de guardias y al frente de ellos marcha contra los egipcios saliendo de la ciudad de Saís donde tenía su palacio dignísimo de verse por su magnificencia al tiempo que los guardias de Apríes iban contra los egipcios las tropas de Amasis marchaban contra los guardias extranjeros y ambos ejércitos resueltos a probar de cerca su coraza hicieron alto en la ciudad de Momenfis en este lugar nos parece prevenir que la nación egipcia está distribuida en siete clases de personas las de los sacerdotes la de guerreros la de bolleros la de porqueros la de mercaderes la de intérpretes y la de marineros 164 estos son los gremios de los egipcios que toman su nombre del oficio que ejercen de los guerreros parte son llamados calasidies parte ermotibies y como el Egipto está dividido en nomos o distritos los guerreros están repartidos por ellos del modo siguiente 165 a los ermotibies pertenecen los distritos de Buciris de Saís de Quemmis de Prapremis la isla que llaman Prosopitis y la mitad de Nato de estos distritos son naturales los ermotibies quienes cuando su número es mayor componen 16 miriadas o 160.000 hombres todos guerreros de profesión sin que uno solo aprenda o ejercite arte alguna mecánica 166 los distritos de los calasiríes son el Bubastita el Tebeo el Laftita el Tanita el Mendesio el Sebenita el Atribita el Farbetita el Tmuita el Onofita el Anisio y el Miekforita que está en una isla frontera a la ciudad de Bubastis estos distritos de los calasiríes al llegar a lo sumo su población forman 25 miriadas o 250.000 hombres a ninguno de los cuales es permitido ejercitar otra profesión que la de las armas en la que los hijos suceden a los padres 167 no me atrevo en verdad a decir si los egipcios adoptaron de los griegos el juicio que forman entre las artes y la milicia pues veo que tracios escitas persas lidios y en una palabra casi todos los bárbaros tienen en menor estima a los que profesan algún arte mecánico y a sus hijos que a los demás ciudadanos y al contrario reputan por nobles a los que no se ocupan en obras de mano y mayormente a los que se destinan a la milicia este mismo juicio han adoptado todos los griegos y muy particularmente los lacedemonios si bien los corintios son los que menos desestiman y desdeñan a los artesanos 168 los guerreros únicamente si se exceptúan los sacerdotes tenían entre los egipcios sus privilegios y gajes particulares por los cuales disfrutaba cada uno de 12 aruras o yugadas de tierra inmunes de todo pecho la arura es una suerte de campo que tiene por todos lados 100 codos egipcios equivalentes puntualmente a los codos samios dichas propiedades reservadas al cuerpo de los guerreros pasan de unos a otros sin que jamás disfrute uno las mismas relevabanse cada año mil de los calaciríes y mil de los hermotivíes para servir de guardias de corps cerca del rey en cuyo tiempo de servicio además de sus yugadas se le daba su ración diaria consistente en cinco minas de pan cocido que se daba por peso a cada uno en dos minas de carne de buey y en cuatro sextarios de vino esta era siempre la ración dada al guardia pero volvamos al hilo de la narración 169 después que se encontraron en Momenfis a Príes al frente de los soldados mercenarios y a Masis al de los guerreros egipcios diose allí la batalla en la cual a pesar de los esfuerzos de valor que hizo la tropa extranjera su número mucho menor fue superado y oprimido por la multitud de sus enemigos vivía a Príes según dicen completamente persuadido de que ningún hombre y nadie aun de los mismos dioses era bastante para derribarle de su trono tan afianzado y seguro se miraba en el imperio pero el engañado príncipe vencido allí y hecho prisionero fue conducido luego a Saís al palacio antes suyo y entonces ya del rey a Masis el vencedor trató por algún tiempo al rey prisionero con tanta humanidad que le suministraba los alimentos en palacio con toda magnificencia pero viendo que los egipcios murmuraban por ello diciendo que no era justo mantener al mayor enemigo así de ellos como del mismo a Masis consintió este por fin en entregar la persona del depuesto soberano a merced de los vasallos quienes le estrangularon y encerraron su cuerpo en la sepultura de sus antepasados que se ve aún en el templo de Minerva al entrar a mano izquierda muy cerca de la misma nave del santuario dentro del mismo templo los vecinos de Saís dieron sepultura a todos los reyes que fueron naturales de su distrito y allí mismo en el atrio del templo está el monumento de Masis algo más apartado de la nave que el de Apries y de sus progenitores y que consiste en un vasto aposento de mármol adornado de columnas a modo de troncos de palmas con otros suntuosos primores en ella hay dos grandes armarios con sus puertas dentro de los cuales se encierra la urna fin de los números 157 a 169 Números 170 a 182 del segundo libro de la historia de Heródoto esta grabación de LibriVox es de dominio público 170 En Saís en el mismo templo de Minerva a espaldas de su capilla y pegado a su misma pared se halla el sepulcro de cierto personaje cuyo nombre no me es permitido pronunciar en esta historia Dentro de aquel sagrado recinto hay también dos obeliscos de mármol y junto a ellos una laguna hermoseada alrededor con un pretil de piedra bien labrada cuya extensión a mi parecer es igual a la que tiene la laguna de Delos que llaman Redonda 171 En aquella laguna hacen de noche los egipcios ciertas representaciones a las que llaman misterios de las tristes aventuras de una persona que no quiero nombrar aunque estoy a fondo enterado de cuanto esto concierne Pero en punto de religión silencio Lo mismo digo respecto a la iniciación de Ceres o Tesmoforia según la llaman los griegos pues en ella deben estar los ojos abiertos y la boca cerrada menos en lo que no exige secreto religioso Tal es que las hijas de Danao trajesen estos misterios del Egipto y que de ellas los aprendieron las mujeres pelasgas Que el uso de esta ceremonia se aboliese en el Peloponeso después de arrojados sus antiguos moradores por los dorios siendo los arcades los únicos que quedaron de la primera raza los únicos también que conservaron aquella costumbre 172 Amasis de quien es preciso volver a hablar reinó en Egipto después de la muerte violenta de Apries era del distrito de Saís y natural de una ciudad llamada Siuf Los egipcios al principio no hacían caso de su nuevo rey vilipendiándole abiertamente como hombre antes plebeyo y de familia humilde y oscura Mas él poco a poco sin usar de violencia con sus vasallos supo ganarlos por fin con arte y discreción entre muchas alhajas preciosas tenía a Masis una vacía de oro en la que así él como todos sus convidados solían lavarse los pies mandó la pues hacer pedazos y formar con ellos una estatua de no sé qué dios la que luego de consagrada colocó en el sitio de la ciudad que le pareció más oportuno a su intento a vista de una nueva estatua concurren los egipcios a adorarla con gran fervor hasta que a Masis enterado de lo que hacían con ella sus vasallos los manda llamar y les declara que el nuevo dios había salido de aquel vaso vil de oro en que ellos mismos solían antes vomitar orinar y lavarse los pies y era grande sin embargo el respeto y veneración que al presente les merecía una vez consagrado pues bien añade lo mismo que con este vaso ha pasado conmigo antes fui un mero particular y un plebeyo ahora soy vuestro soberano y como tal me debéis respeto y honor con tal amonestación y expediente logró de los egipcios que estimasen su persona y considerasen como deber el servirle 173 la conducta particular de este rey y su tenor de vida ordinario era ocuparse con tesón desde muy temprano en el despacho de los negocios de la corona hasta cerca del mediodía pero desde aquella hora pasaba con su copa lo restante del día bebiendo zumbando a sus convidados y holgándose tanto con ellos que tocaba a veces en bufón con algo de chocarrero mal habidos sus amigos con la real truanería se resolvieron por fin a dirigirle una reconvención en buenos términos señor le dicen esa llaneza con que os mostráis sobrado humilde y rastrero no es la que pide el decoro de la majestad pues lo que corresponde a un real personaje es ir despachando lo que ocurra sentado magníficamente en un trono majestuoso si así lo hicierais se reconocerían gobernados los egipcios con estima de su soberano por un gran hombre y vos lograréis tener con ellos el mayor crédito y aplauso pues lo que hacéis ahora desdice de la suprema majestad pero el rey por su parte les replicó observo que sólo al ir a disparar el arco lo tiran y aprietan los ballesteros y luego de disparado lo aflojan y sueltan pues a tenerlo siempre parado y tirante a la menor ocasión y en lo más apurado del lance se le rompiera y haría inservible semejante es lo que sucede en el hombre que entregado de continuo a más y más afanes sin respirar ni holgar un rato en el día menos pensado se halla con la cabeza trastornada o paralítico por un ataque de apoplejía por estos principios pues me gobierno tomando con discreción la fatiga y el descanso así respondió y satisfizo a sus amigos 174 es fama también que Amasis siendo particular todavía como joven amigo de diversiones y convites y enemigo de toda ocupación seria y provechosa cuando por agotársele el oro no tenía con qué entregarse a la crápula entre sus copas y camaradas solía rondando de noche acudir a la rapacidad y ligereza de sus manos sucedía que negando firmemente los robos de que algunos le acusaban era citado y traído delante de sus oráculos muchos de los cuales le condenaron como ladrón al paso que otros le dieron por inocente y es notable la conducta que cuando rey observó con dichos oráculos ninguno de los dioses que le habían absuelto mereció jamás que cuidase de sus templos que los adornara con ofrenda alguna ni que en ellos una sola vez sacrificase pues por tener oráculos tan falsos y mentirosos no se le debía respeto y atención y por el contrario se esmeró mucho con los oráculos que le habían declarado por ladrón mirándolos como santuarios de verdaderos dioses pues tan veraces eran en sus respuestas y declaraciones 175 en honor de Minerva edificó a Masis en Saís unos propilios tan admirables que así en lo vasto y elevado de la fábrica como en el tamaño de las piedras y calidad de los mármoles sobrepujó a los demás reyes además levantó allí mismo unas estatuas agigantadas y unas descomunales androsfinges para reparar los demás edificios mandó traer otras piedras de extraordinaria magnitud acarreadas unas desde la cantera vecina a Memphis y otras de enorme mole traías desde Elefantina ciudad distante de Saís veinte días de navegación otra cosa hizo también que no me causa menos admiración o por mejor decir la aumenta considerablemente desde Elefantina hizo trasladar una casa entera de una sola pieza tres años se necesitaron para traerla y dos mil conductores encargados de la maniobra todos pilotos de profesión esta casa monolita es decir de una piedra tiene veintiún codos de largo catorce de ancho y ocho de alto por la parte exterior y por la interior su longitud es de dieciocho codos y veinte dedos su anchura de doce codos y de cinco su altura hallase esta pieza en la entrada misma del templo pues según dicen no acabaron de arrastrarla allí dentro porque el arquitecto oprimido de tanta fatiga y quebrantado con el largo tiempo empleado en la maniobra prorrumpió allí en gran gemido como de quien desfallece lo cual advirtiendo a Masis no consintió la arrastraran más allá del sitio en que se hallaba aunque no faltan quienes pretenden que el motivo de no haber sido llevada hasta dentro del templo fue por haber quedado oprimido bajo la piedra uno de los que la movían con palancas 176 en todos los demás templos de consideración dedicó también a Masis otros grandiosos monumentos dignos de ser vistos entre ellos colocó en Memphis delante del templo de Vulcano un coloso recostado de 75 pies de largo y en su misma base hizo erigir a cada lado otros dos colosos de mármol etiópico de 20 pies de altura otro de mármol hay en Saís igualmente grande y tendido boca arriba del mismo modo que el coloso de Memphis mencionado Masis fue también el que hizo en Memphis construir un templo a Isis monumento realmente magnífico y hermoso 177 es fama que en el reinado de Masis fue cuando el Egipto así por el beneficio que sus campos deben al río como por la abundancia que deben los hombres a sus campos se vio en el estado más opulento y floreciente en que jamás se hubiese hallado llegando a sus ciudades al número de 20.000 todas habitadas Amasis es mirado entre los egipcios como el autor de la ley que obligaba a cada uno en particular a que en presencia de su respectivo nomarca o prefecto de provincia declarase cada año su modo de vivir y oficio so pena de muerte al que no lo declaraba o no lo mostraba justo y legítimo ley que adoptando la de los egipcios impuso solón ateniense a sus ciudadanos y que siendo en sí muy loable y justificada es mantenida por aquel pueblo en todo su vigor como sincero amigo de los griegos no se contentó Amasis con hacer muchas mercedes a algunos individuos de esta nación sino que concedió a todos los que quisieran pasar al egipto la ciudad de Naukratis para que fijasen en ella su establecimiento y a los que rehusaban asentar allí su morada les señaló el lugar donde levantaran a sus dioses aras y templos de los cuales el que llaman el helénico es sin disputa el más famoso grande y frecuentado las ciudades las ciudades que cada cual por su parte concurrieron a la fábrica de este monumento fueron entre las jonias las de kío la de teo la de focea y la de clazomene entre las dóricas la de rodas cnido alicarnaso y fasélida y entre las eolias únicamente la de mitilene estas ciudades a las cuales pertenece el helénico son las que nombran los presidentes de aquel emporio o directores de su comercio pues las demás que pretenden tener parte en el templo solicitan un derecho que de ningún modo les compete otras ciudades erigieron allí mismo templos particulares uno a Júpiter los Ejinetas otro a Juno los Samios y los Milesios uno a Apolo 179 la ciudad de Naucratis era la única antiguamente que gozaba del privilegio de emporio careciendo todas las demás de Egipto de tal derecho y esto en tal grado que al que aportase a cualquiera de las embocaduras del Nilo que no fuera la canóbica se le exigía el juramento de que no había sido su ánimo arribar allá y se le precisaba luego a pasar en su misma nave a la boca canóbica y si los vientos contrarios le impedían navegar hacia ella érale absolutamente forzoso rodear la delta con las barcas del río trasladando en ellas la carga hasta llegar a Naucratis tan privilegiado era el emporio de esta ciudad 180 habiendo abrasado un incendio casual el antiguo templo que en Delfos existía alquilaron los sanficciones por 300 talentos a algunos asentistas la fábrica del que allí se ve en la actualidad los vecinos de Delfos obligados a contribuir con la cuarta parte de la suma fijada iban girando por varias ciudades a fin de recoger limosna para la nueva fábrica y no fue ciertamente el Egipto de donde menos alcanzaron habiéndoles dado a Masis mil talentos de lumbre y veinte minas los griegos allí establecidos 181 formó a Masis su tratado de amistad y alianza mutua con los de Cirene de entre los cuales no se desdeñó de tomar una esposa ya fuera por antojo o pasión de tener por mujer a una griega ya por dar a éstos una nueva prueba de su afecto y unión la mujer con quien casó se llamaba la dice y era según unos hija de Cato según otros de Arcesilao y según algunos en fin lo era de Cristóvulo hombre de gran autoridad y reputación en Cirene cuéntase que a Masis durmiendo con su griega jamás podía llegar a conocerla siendo por otra parte muy capaz de conocer a las otras mujeres y viendo que siempre sucedía lo mismo habló a su esposa de esta suerte mujer ¿qué has hecho conmigo? ¿qué hechizos me has dado? perezca yo si ninguno de tus artificios te libra del mayor castigo que jamás se dio a una mujer alguna negaba la dice mas por eso no se aplacaba a Masis entonces ella va al templo de Venus y hace allí un voto prometiendo enviar a Cirene una estatua de la diosa con tal que a Masis la pudiera conocer aquella misma noche único remedio de su desventura hecho este voto pudo conocerla el rey y continuó lo mismo en adelante amándola desde entonces con particular cariño agradecida la dice envió a Cirene en cumplimiento de su voto la estatua prometida que se conserva allá todavía vuelta la cara hacia afuera de la ciudad cuando Cambises se apoderó después del Egipto al oír de la misma la dice quién era la remitió a Cirene sin permitírsele hiciere el menor agravio en su honor 182 en la Grecia ofreció a Masis algunos donativos religiosos tal es la estatua dorada de Minerva que dedicó en Cirene con un retrato suyo que al vivo le representa tales son dos estatuas de mármol de Minerva ofrecidas en lindo juntamente con una coraza de lino obra digna de verse y tales son en fin dos estatuas de madera de Juno que hasta mis días estaban en el gran templo de Samos colocadas detrás de sus puertas en cuanto a las ofrendas de Samos hizo las a Masis por la amistad y vínculo de hospedaje que tenía con Polícrates hijo de Éases y señor de Samos por lo que toca a los donativos de lindo no le indujo a hacerlos ningún motivo de amistad sino la fama solamente de que llegadas allí las hijas de Danao al huir de los hijos de Egipto fueron las fundadoras de aquel templo estos dones consagró en Suma en Grecia a Masis quien fue el primero que conquistada la isla de Chipre la obligó a pagarle tributo fin de los números 170 a 182 fin del segundo libro de la historia de Heródoto de la historia de Berlín que nos pagó a la historia de los niños de la historia de la historia que nosügó por la historia de la historia